Vamos, vamos los boteros a respetar la cuarentena y nos quedamos juntas, conectados por cadena Y dale, oh, que la hinchada es tarde loca y con cadena se le hice, voy conectado por boca con toda la información, con la voz que debemos ver de mi boca del campeón Y dale, oh, que la hinchada es tarde loca y con cadena se le hice, voy conectado por boca con toda la información, con la voz que debemos ver de mi boca del campeón y con cadena se le hice, voy conectado por boca Muy, pero muy, buenas noches, bienvenido a un nuevo Conectados por Boca programa número 71 Hoy estaremos recordando algunas cosas, hablando de la actualidad Por otra parte, un programa como el que está acostumbrado a tener hinchada de boca en esta cuarentena con toda la información del club atlético Boca Juniors Pero presento rápidamente al equipo que me acompaña esta noche Marcelito González, ¿cómo le va? Hola Claudio, muy buenas noches para todos A la expectativa de un gran, gran, gran programa Quédense, no se muevan Y por supuesto, antes que nada, la verdad que hoy fue un día terrible y tremendo En el día del bombero, una tragedia inesperada en la mitad de la tarde, así que desde nuestro lugar el más absoluto de los respetos y condolencias para la familia de los bomberos que fallecieron esta tarde y por supuesto también de los heridos Una tragedia increíble que nos pone realmente muy tristes en un momento en el cual la verdad tenemos que calificar este año como una verdadera mierda y lo que pasó hoy es algo más que eso Sí, sin dudas, las condolencias a la familia de los bomberos Le doy el paso ahora al historiador de Boca al amigo Edu Fusano, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches muchachos Adhiero las palabras de ustedes con el tema de los bomberos viviendo tan cerca de un cuartel acá en el barrio de La Boca muy apenado, por un lado Por otro lado, tratando de disfrutar de este gran programa recordar que hoy, una vez más, por un medio internacional La Bombonera fue reconocida como uno de los mejores estadios del mundo sino el mejor, eso para toda la gente que nos escucha y disfrutando acá, esperando de este programa patrón de este Cadena CNIC Muy bien, Gonzalito Zuli, ¿cómo anda? Muy buenas noches Buenas noches muchachos Bueno, también me adhiero La realidad es que las tragedias como la que ocurrió esta tarde son inexplicables No hay mucho que decir Pero bueno, las condolencias para la familia de los bomberos fallecidos y para todo el cuerpo de bomberos, por supuesto y que estas cosas, ojalá no vuelvan a ocurrir Es expectante también con el programa de esta noche Así que sigamos adelante Así podemos cambiar este humor y tener una linda noche de Conectados por Boca Muy bien, amigo JP, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan compañeros? Listo por otro gran programa Igual de conmovido Me enteré hace un rato lo que pasó Así que en más sentido pésame para los familiares Muy bien, el gurrumín, Dieguito Yudkowski ¿Cómo anda? Bienvenido a Conectados por Boca Muy buenas noches para todos Adhiero, adhiero a estas condolencias que están demostrando todos mis compañeros Pero bueno, a dar vuelta a la página No se puede, no se puede del todo Pero es así Vamos a tener un programón Programón, en serio Como pocos de los que hicimos en Conectados por Boca Programón Vamos, dale Muy bien, bueno Y si quiere Marcelito le parece comenzar por el recuerdo, ¿no? 21 años Hace De Que Boca marcaba un récord en el fútbol Profesional argentino Y en esa racha de 40 partidos invictos Que en algún momento recordamos aquí en un programa especial De Conectados por Boca En realidad fueron dos programas Porque no nos entraba todo en uno Pero Hoy justamente se cumple Un nuevo aniversario De ese gran día para todos los bosteros Es evidentemente La coronación O fue mejor dicho Fue la coronación De un equipo tremendo Que le faltaba Romper un récord Que hasta ese momento Era verdaderamente paradigmático En la historia del fútbol argentino Como era el del Racing de José Y sus 69 partidos Y este Boca de Carlos Bianchi El glorioso Boca de Carlos Bianchi Entre tantas Tantos Tantos y tantos logros Este tal vez Fue el primero De los grandes De los importantes Después vendría la secuencia interminable De los triunfos internacionales Y al Real Madrid Y bueno Y todo lo ya conocido Pero el primer granito De ese plantel inolvidable Que era comandado por Carlos Bianchi Fue justamente Romper un récord Que llevaba más de tres décadas En el fútbol argentino Que era el de Racing de José Y que al día de hoy 21 años después Ostenta todavía orgulloso Por supuesto Así es Y para festejar Para conmemorar este momento Tenemos a alguien enganchado Pero lo quiero presentar Con un audio Es muy especial Para todos los hinchas De Boca esta persona Y me gustaría Que Arielito Dos Santos Tomé Me ponga el audio Para presentarlo Si viene el Vasco Ya está Bermúdez También Mateján Viene Bermúdez ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los dos minutos Del segundo tiempo Jorge Hernán Bermúdez Boca acaricia el título Se queda 7 de River Boca va a tu nuevo récord Para el fútbol De primera división De la Argentina 40 partidos invictos Boca va a dar la vuelta olímpica En cualquier momento Boca 1 Central 0 Una de las tantísimas alegrías Que nos dio este equipo Comandado por Carlos Bianchi Pero tenemos al protagonista De este gol Que hizo que Boca Terminara Con esa racha De 40 partidos invictos ¿Cómo te va Patrón Bermúdez? Muy pero muy buenas noches Bienvenido a Conectados por Boca Un gran abrazo chicos Un gran abrazo Gracias por invitarme Y de verdad Me emociona Como es el mismo día ¿Qué recordás de ese día Patrón? Porque la verdad Para todos los hinchas de Boca Fue una alegría enorme Se te nota en la cara En el festejo Además un gol Que termina entrando Con un poco de suspenso Rebotando en el arquero ¿Pero qué recordás De ese hermosísimo día Para los hinchas de Boca? No, recuerdo Recuerdo todo Recuerdo el compromiso Por ganar Que tenía ese plantel Y las ganas Que teníamos De hacer un gran partido El travesaño De Román Las posibilidades De Martín Y que se me dio a mí Se me dio a mí Increíblemente No fue Román No fue Martín Los acostumbrados De marcar goles Y no Fue un gol mío De cabeza El que Se dio Ese momento Esa circunstancia Ese mérito Para un plantel Para un cuerpo técnico Para un hinchada Para un equipo Para un club Porque no solamente En los 40 partidos Queda Queda la historia De ese equipo De Carlos Bianchi Queda la gente De Boca Queda su estadio Toda esa gente Que nos acompañó Toda esa ilusión Que había Y toda esa enorme historia Que realmente Podimos escribir Patrón Buenas noches Marcelo González Te saluda Esos 40 partidos Fueron O mejor dicho Ese día Contra Rosario Central Fue la coronación De un trabajo De más de un año largo En cuanto a lo futbolístico Si tenés que destacar Una cosa Principalmente De todos esos 40 partidos Y del laburo Que hicieron Desde aquel 9 de julio Cuando se debutó Justamente contra Rosario Central También en el gigante de Arroyito De la mano de Carlos Hacia llegar A esta noche Cúlmine Contra el mismo rival Pero un poquitito Más de un año después ¿Qué es lo que más destacaría De esos 40 partidos? Yo tengo que agradecerle A Dios Por haber estado En Boca Primero Tengo que agradecerle A Dios Por mis compañeros Por todos Y cada uno De ellos Porque sin ellos Había sido imposible Agradecerle a Dios Por Carlos Bianchi Y su cuerpo técnico Porque Porque fueron vitales Fundamentales Y Agradecerle a Dios Todos los días De mi vida Por Por Llegar a Boca Por haber jugado Con la camiseta de Boca Porque Ha sido Un Un cambio total Absoluto Desde que pisé Boca Para mí La vida Fue de otra manera Y el club Significa muchísimo Nuestro club Es Es parte integral De nuestra vida Hoy por hoy Estoy de adentro Y Y se leo de una manera distinta A estos 21 años Esos 40 partidos Invicto Y ese récord Lo ostenta Cada hincha de Boca Cada Cada corazón Bostero Cada gente Cada una de esa gente Hermosa Que Que nos vio Aquellos que no nos vieron Y que hoy lo recuerdan Y que Había una red social Y se dieron cuenta Que estaban pasando Un Monomenade Después de 21 años Creo que lo merecen Y Hombre Dedicarle a ellos Y agradecerles también Yo siempre voy a hacer un agradecido Jorge Ustedes En la previa del partido Ya habían pasado La verdad que Varios desafíos importantes Ganando Ganando clásicos Siendo campeones Sabiendo que Un par de resultados positivos más Y Y teniendo unos cuantos partidos Para adelante Eran bicampeones del fútbol argentino Pero este Que significaba romper El récord ¿Lo tomaban como Un partido Más importante Que lo habitual? Nosotros En ese plantel Solo pensábamos En jugar al fútbol Y en ganar No pensábamos En otra cosa Pensábamos En ser mejor Que los rivales Pensábamos En ganar Tres puntos Y llevar A nuestro club A la gloria Eso era Nuestro pensamiento Ese era El día a día Nuestro Entonces Para este partido No cambió Sabíamos De que estaba ahí Latente Esa posibilidad De récord Y cada uno De nosotros Interiormente Lo quería Pero no jugábamos Por el récord Jugábamos Por un nuevo título Por un nuevo triunfo Por una nueva alegría Para nuestra gente Ese era Nuestro plantel Esa fue la magia Que tuvo ese plantel Y creo que Que cada vez Se va a recordar más Y se va a añorar más Agradezco Como les dije antes A Dios Por haberme dado La oportunidad De haber Estado ahí Estado en ese campo Estado con ese plantel Compartido con todos Y cada uno De esos compañeros Que hoy me hacen orgulloso Y merecido Para el club Merecido de verdad Patrón ¿Cuál era La característica Desde la fortaleza Anímica? Porque las virtudes Fútboleras Más o menos Todos ya lo tenemos claro ¿No es cierto? Lo que significaba Román Palermo Guillermo Oscar En el arco Chicho En el medio Pero desde la fortaleza Desde el alma En la cabeza ¿Cómo lograron Llegar A ese equipo Que parecía Prácticamente invencible? Es lindo Es lindo Poder nombrar a todos A Matillar A Samuel A Roabarrena A Traverso A Navas A Basualdo A Gustavo A Guillermo A Martín A Román A todos 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 Los que El Pato Oscar Todos los que El Chicho Los que hicieron parte De ese plantel Y no quiero ser injusto Que no nombre a ninguno Pero La principal fortaleza Era la inteligencia Del plantel Y Y Poner por encima de todo A Boca Por encima de todos Todo el sentimiento Individual y colectivo Estaba nuestro club Todos Demostramos que amamos Nuestro club Que entramos a la cancha Con el símbolo Más importante De nuestras vidas En el pecho Y que Íbamos a buscar Con toda nuestra alma Conseguir el título Buenas noches patrón Mi nombre es Juan Pablo Un gusto tenerte En Conectados por Boca Recordabas que ese partido Hasta el momento del gol Boca tuvo No menos de cinco O seis chances Que recuerde ¿Sabían que el gol Iba a caer en algún momento O la impaciencia Por momentos Podía llegar a Hacerlos confundir? No, no Nuestro equipo Nuestro equipo Se caracterizaba Por tener una Seguridad Y una Solidez mental Tremenda Y sabíamos Que no nos podíamos Desesperar Que nosotros En defensa Teníamos que hacer Un trabajo serio Para que no nos marcaran Y que en cualquier momento Venía el gol Porque sabíamos Que teníamos Con quién Sabíamos que teníamos A Juan A Román Teníamos a Martín Teníamos a A Guillermo Teníamos a Teníamos Siempre tuvimos jugadores Para marcar goles En Cuerra Barrena Samuel Boca Cada que hubo un coro De costada Era una oportunidad de gol Por la manera en que Pateaba Juan Cada uno de los tiros libres Entonces Era de tener paciencia Y esperar Bueno Como les dije Ese día Arrancándose Segundo tiempo Vino el gol Y la alegría De todo el mundo Y Y seguir pensando En el título Y además De ese título Que seguíamos pensando Para el bicampeonato Que se nos Que se nos dio después Tener ese récord Un récord Que llevaba Muchísimo tiempo En ese gran equipo De Racing Del Mariscal Roberto Perfumo Al que manda Un gran abrazo Que nos está esperando De arriba Donde Seguramente Nos está escuchando Y Y hombre Estar a la altura De ese gran equipo Era porque Nosotros deberíamos Y merecíamos Estar en la historia Patrón Buenas noches Diego Yugoski Lo saludo Un placer Estar conversando Con usted Viendo Lo que fue Su carrera en Boca 80 partidos jugados 8 goles convertidos Un promedio De un gol Cada 10 encuentros Cosa que para un defensor Es mucho Y es una buena marca Si tuviera que elegir Uno de todos los goles Que convirtió Con la camiseta de Boca Porque ha convertido Incluso un penal Muy importante Para ganar Sobre todo Una copa Libertadores ¿Cuál elegiría El gol a River? Este gol de los 40 partidos El gol de penal Al Palmeiras Gracias a Dios Tuve la oportunidad De convertir Y no quedarle mal A esa responsabilidad Y a ese compromiso Que asumimos Cuando nos pusimos La camiseta de Boca Y saltábamos A la cancha De dejar la huella De dejar la piel Y por ese sueño Que teníamos La verdad que Te puedo haber nombrado Esos los más importantes Pero También recuerdo Uno En cancha De De Vélez Contra Vélez A Chilaver Bueno Algunos otros Pero De verdad Esos son los que tengo En mente Más importantes Y que Que uno Tiene dilatantes Pero mucho más Recuerdo los goles De Martín Recuerdo los goles De Román De Guillermo Como los del celo De verdad Son los que no los puedo Verar de la mente Y es el orgullo De un plantel Jorge Buenas noches ¿Cómo estás? Gonzalo Zurich Te saluda Llegaste A Boca Con una trayectoria Allá atrás Y tuviste Un paso Relativamente Largo Corto Depende de donde Se lo mire ¿Pensaste Cuando llegabas Que Se iba a meter Tanto en tu corazón El club Que iba a ser Un punto De quiebre En tu carrera Y que Ibas a quedarte Prácticamente Digamos Donde estás hoy Que es viviendo Dentro del club Yo tenía Una corazonada Muy grande Que me hizo venir Desde Portugal Desde el Benfica Con tres años más De contrato A jugar en Boca Hay una corazonada Algo me pasó Cuando Cuando Oscar Me dice Que va a firmar Con Boca Y que quiere Que yo lo acompañe Que están buscando Un central Y que me ponga A disposición Y que haga lo posible Por venir a acompañarlo Algo me pasó Algo me decía Por dentro Que mi futuro Estaba en Boca Que Que mi vida Iba a estar en Boca Que Algo se apoderó Creo que fue Seguramente De Dios Que me mostró El camino Porque No lo puedo No lo puedo explicar Y todo lo que hice Para estar en Boca Y todo mi convencimiento Y mi convicción Y mi deseo Pero nunca Nunca Yo siempre digo Que ni siquiera En la mejor historia En la más positiva En el sueño Más positivo Uno se puede llegar A imaginar Que nosotros Ese plantel Y ese ser Ese grupo De seres humanos Que va a quedar En la historia Del club Pudiésemos Haber conseguido Todo lo que conseguimos Y que todo Se nos hubiera dado Como en un Guión de una película Jorge Jorge Un gusto saludarte Eduardo Fusaro Es mi nombre Yo te quiero decir El día que te vi Debutar en la bombolera Este Marcaste la cancha Este Al costado Donde estaban Los viejos acrílicos Y ahí dije Este es el 2 de boca Te quiero preguntar Si bien Siempre Supe que estuviste A la altura De la camiseta Y lo demostraste Dentro de este invicto Hay un partido En la bombolera Contra River En donde haces un gol Y después te expulsan Donde tiene que jugar El Tigre Muñoz ¿Se podrá saber Qué dijo Bianchi En ese entretiempo? Porque fue un partido Bastante complejo Si A mí me echan A los 41 42 minutos De primer tiempo Me sentí Increíblemente mal Y la charla De Carlos Fue Muy sencilla Muy clara Como siempre Directa Como siempre Carlos Y le dio De confianza El plantel Le dijo Que pese A la adversidad Teníamos todo Para ganar Que íbamos Que mantenemos Tranquilos Que el equilibrio Que teníamos Un hombre menos Pero eso Iba a ser Salir a River Iba a ser Llenar de confianza A River Y que nosotros Y que nosotros Íbamos a terminar Ganando Con autoridad Sin perder El orden Y sin perder La convicción Sin perder El protagonismo Y así fue Así fue Tal cual Lo marcó Carlos Y son cosas Que uno Tiene que vivir Increíblemente El día Que le marco El gol a River El día Que me echan Después de esa Doble amonestación Merecida Por cierto Bueno El fútbol Tiene esas Circunstancias Y hasta en eso También estuve Fui privilegiado Con Boca Las veces Que me echaron Siempre ganamos O sea que Ni siquiera Eso fue Parte de algo Negativo Patrón Ese partido También quedó Como muy emblemático Dentro de los 40 Y también tenía que ver Con una respuesta No solo anímica Sino física Nosotros hace un tiempo Hablamos con El profe Santela Ahora Y sabemos Lo que significó Pero Me gustaría que De boca De un referente Como lo es El patrón Bermúdez Me puedes decir Un concepto De lo que significó En el trabajo Y en los triunfos De ese equipo El profe Santela No Pues yo si Le pusiera Un valor Al profe Julio En todo lo que hizo Tendría que darle Muchísimo Muchísimo Valor Miren nosotros Los jugadores Que en ese momento Integramos El Plantel de boca Pasamos a A ser parte De una elite mundial Gracias al trabajo Físico Que él implantó Gracias a esa disciplina Y a ese Y a esa manera De hacernos De hacernos Reventar Por la camiseta En cada entrenamiento La verdad Que entrenar Con el profesor Santela Para nosotros Era más difícil Que jugar los domingos Y no se lo estoy Exagerando Lo que nos exigía El profe En el día a día Era Era tanto Que uno llegaba Convencido Que el domingo Que el domingo Iba a hacer Un paseo Yo pasé De ser un jugador Normal A ser un jugador De elite Físicamente Por él Se lo debo A él No solamente Quiero decir Que el gran secreto De la exigencia Poder cumplir La exigencia De profesor Bianchi Lo tenía El profesor Santela Si no la manera En que lo hacía Julio Santela Era un preparador Físico distinto De elite Avanzado En su momento Con conceptos Que nadie manejaba Y que Nos entregaba Todas las herramientas Físicas Para destrozar Al rival Es tanto así Que Ese plantel De nosotros Ese equipo De nosotros Por estadísticas Marcó Gran parte De los goles En los primeros 15 minutos Pero la mayoría De los goles De esa etapa Los marcó En los últimos 15 minutos De los partidos Lo que quiere decir Que éramos demoledores Jorge Supongo que Habrás tenido Varios entrenadores A lo largo de la carrera Y muy buenos Pero ahora Y para terminar La entrevista Es esta Y una más Quiero que nos dejes Como hiciste recién Con el profesor Santela Un concepto De un inmenso Estratega De la historia de Boca Como fue Carlos Bianchi Yo creo que Carlos Fue el mejor líder De grupo Que yo conocí Una persona Demasiado Demasiado Respetuosa Que marcaba El ejemplo En cada una De sus acciones Carlos No solamente Para nosotros Se convirtió En un padre Sino en Un hermano mayor En un amigo Una persona Que iba por delante Marcando cada una De las tendencias Y la manera De actuar Una persona Que supo cultivar En nosotros La sed de gloria El hambre Del triunfo El hambre De ganar algo Y seguir peleando Por algo más Y lo más Y lo más Respetable Y lo mejor Es el ser humano Siempre voy a recordar eso Porque el ser humano Que supo Llegar adelante Un plantel Que no era fácil Pero que lo terminó Respetando Por encima de todo Y ese respeto Y ese respeto Fue el que siempre Nos unió Fantástico Patrón Y la última Hoy pareciera estar Medio de moda Hablar de la bombonera Lo que es la bombonera Nosotros la verdad Que lo conocemos De memoria Y sabemos Lo que significa Para Boca Para su gente Para la historia Misma del club Pero Una frase Del patrón Bermúdez Que ha ganado Tanto Que significó Tanto Para la historia De Boca También Sobre Este mito Viviente Que es nuestro Estadio Que es la bombonera Es nuestro templo Lo hemos podido Rescatar Gracias a las elecciones De un futuro Incierto Que tenía Hemos podido Devolver la esencia De creer Que lo vamos a tener Por muchísimos años Se acaba de Catalogar Como el estadio Más emblemático Del mundo Y Algunos Disque Dirigentes Propios Lo querían cambiar Lo querían sacar De donde está Entonces Feliz Porque es nuestro Templo Feliz Porque está Con nosotros Feliz Porque lo disfrutamos En cada partido Tenemos que Amarlo Tenemos que Respetarlo Y tenemos que Ayudarlo A que se Modernice Y a que siga Siendo orgullo De las generaciones Futuras Muy bien Patrón La verdad que Ha sido un placer Tenerte Habíamos prometido Nota cortita Porque sabemos Que tu tiempo Vale también Simplemente Corregirlo A mi compañero Así como estaba Atento el patrón Marcando Estaba atento También con las estadísticas El patrón Jugó 165 Partidos en Boca Y marcó 16 goles Esas son las estadísticas Oficiales del patrón Gracias por haberte Conectado por Boca Y gracias Por esas tantas alegrías Que nos dio aquel equipo De Bianchi Entre las cuales Están los 40 partidos Invictos Gracias a ustedes Chico Gracias por recordarlo Muy bien Así pasaba El patrón Bermúdez Queríamos tenerlo Porque fue Un gustazo Una muy linda nota Como para Empezar Con todo el programa Y con un símbolo De aquellos tiempos Como fue el patrón Bermúdez ¿Les parece Que mandemos un cortecito Para darle un corte A este tema? Porque vamos a venir Después del corte Con otro Que también es importante Que seguramente Va a traer cola también Pero para ordenarnos ¿Les parece Arielito Que mandemos un corte Y ya conectamos Al otro invitado? Inicio de espacio publicitario En Cadena Ceneyce La Radio de Boca Tanta pasión Merecía un premio Beneficios Ceneyces Si sos socio O socia de Boca Podés acceder A más de 1200 descuentos En 10.000 comercios De todo el país Restaurantes Tiendas Supermercados Ropa Lo que necesites Para quienes acompañan En las buenas Y en las malas Llega un nuevo programa De beneficios exclusivos Beneficios Ceneyces Si sos socio O socia Ingresá con tu DNI En beneficiosceneces.bocajuniors.com.ar Y conseguí hasta Un 50% de descuento En más de 10.000 comercios De todo el país Vos estás Boca también Cadero en Acción Comunica que Frente a la situación De emergencia sanitaria Pro coronavirus COVID-19 Hoy más que nunca Tomemos conciencia Y viralicemos La responsabilidad Escucha Si te lavas Muy bien Las manos Con jabón Utilizas Alcohol en gel Toses O estornudas Sobre el pliegue De tu codo Ya estás En modo prevención Estás llevarte Las manos A la cara Desinfectas Los objetos Que usas Con más frecuencia Y ventilas Bien los ambientes De tu casa También estás En modo prevención Ahora escucha A 10 Necesitamos Que evites Las reuniones Salir O trasladarte Por favor Viralicemos Reemplace Sus cacerolas De aluminio O teflón Por recipientes Fabricados En acero Quirúrgico Infórmese En www.queeninternational.com.ar De lunes a viernes De 9 a 17 Telefónicamente Al 43-92-2468 O 155-007-2260 Helados Italia Calle Cristianía 1723 Helados Artesanales Teléfono 44-66-1546 Envíos a domicilio Barrio Atalaya Isidro Casanova Para prevenir El coronavirus Es importante Lavarse las manos Con jabón regularmente Conoce este Y todos los cuidados Preventivos En www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Tanta pasión Merecía un premio Beneficios Ceneces Si sos socio O socia de Boca Podés acceder A más de 1200 descuentos En 10.000 comercios De todo el país Restaurantes Tiendas Supermercados Ropa Lo que necesites Para quienes acompañan En las buenas Y en las malas Llega un nuevo programa De beneficios exclusivos Beneficios Ceneces Si sos socio O socia Ingresá con tu DNI En beneficiosceneces.bocajuniors.com.ar Y conseguí hasta un 50% De descuento En más de 10.000 comercios De todo el país Vos estás Boca también Fin de espacio publicitario En cadenas Ceneces La radio de Boca ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, loboteros! ¡A respetar la cuarentena! Y nos quedamos juntas Conectados Por cadenas Por cadenas Por cadenas Y dale Volvemos Segundo bloque De este Conectados por Boca Hermosísima nota Hicimos recién Con el patrón 5492 911 2750 0892 Si están repartiendo También latas Las puede pedir Hasta el lunes Al mediodía La recibe los martes Hasta el jueves Al mediodía La recibe los viernes O puede retirarlas En junio Unos 747 Recoleta El costo del envío Es de 200 pesos Recordamos Cerve Sería Buller 5491 2750 0892 Si el programa De hoy No da descanso Habíamos prometido Otra nota Con alguien A quien Particularmente Me hubiera gustado Verlo muchísimo más Con la camiseta de Boca Y quien te dice Que por ahí En algún momento Lo volvamos a ver Le quiero dar la bienvenida Desde allí Desde México A Sebastián Sosa ¿Cómo te va Sebastián? Bienvenido Conectados por Boca Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre El gusto De hablar con ustedes Y de escucharnos Muy bien Sebastián ¿Cómo se está viviendo Este problema mundial Allí en México? Bueno La verdad que No ha dado Un parate En absoluto Sino que al contrario Los casos Acá en México Han aumentado Gracias a Dios La situación En la que vimos Acá en Morelia Donde vivimos nosotros No es de todo grave Pero sí A nivel nacional A nivel de todo México No descienden Sino que al contrario Los casos aumentan Y a veces Estipula una fecha Como por ejemplo Para iniciar el fútbol Pero debido a que Sigue aumentando El tema De riesgo de contagio De todo Cada vez Se posterga más Ahora dieron Por finalizado Los cursos De clases también Creo que Bueno Sí complicado Es un país Que está muy Pegado A lo que es La realidad De Estados Unidos También Y era de esperarse Que el rebote Aquí en México Fuera Fuera medio fuerte Bueno Sebastián Yo recién decía Que me hubiera gustado Verte mucho más Con la camiseta de Boca ¿Vos también te quedaste Con las ganas? Porque ayer Tuvimos hasta La oportunidad De ver algunas declaraciones Que ahora las vamos a estar analizando Pero pareciera que Tu intención Era quedarte en Boca En aquel momento Sí, creo que lo he dicho Y lo he manifestado Siempre Fue un año Muy intenso La verdad que Viví cosas muy lindas Donde pudimos salir Campeón del torneo Campeón de la Copa Y lamentablemente Perdimos a final De Libertadores Qué bueno Que la tuvimos cerca Pero bueno Sí me quedé Con ese sabor a poco Porque El primer semestre No jugué nada Jugaba Orión Por lo que También uno También tiene La intención Y el deseo De estar siempre Bajo de los tres palos Que es donde uno Se siente feliz Y al siguiente semestre Falcioni me prometió Mayor continuidad Jugar Me dijo que Entre Copa Torneo Y la Libertadores Iba a jugar Entre 15 y 16 partidos Y así lo hizo Así lo cumplió Y bueno Evidentemente Que a uno Le dan ganas De jugar Y le dan ganas De hacerse Del arco Como De un arco Tan grande Tan importante Como es el de Boca Y creo que En ese aspecto Me quedó pendiente Eso Si bien Como te decía Tuve la oportunidad De jugar Esa Copa Argentina Completa Después De jugar Algún partido De torneo Y de Copa Creo que Me quedó El sabor a poco Sebastián ¿Cómo estás? Marcelo González Te saluda El primer recuerdo Es una final Es una final Que se pierde Yo sé muy bien De la grandeza Que tiene Que tiene Boca Y acá No sirve Simplemente Llegar a una final Sino que hay que Alzar la copa Y salir campeón El sabor Es amargo Lamentablemente Bueno Me tocó Contrarle En esa situación Donde un compañero Sale por una lesión Y obviamente Que la historia Hubiera cambiado Mucho Si hubiéramos Sido campeones De América Creo que Que sí El gustito Es bastante Amargo Ojalá que Bueno Que algún día Tenga la oportunidad De revertir Esa situación Y quitar esa espina Sebastián Sabes que Fue Entre un tanto Conflictiva Y muy hablada Y muy comentada Por sobre todas las cosas Tu salida del club Parecía que te quedabas Después Que te fuiste Fuiste directamente A jugar a Vélez Si no recuerdo mal Podríamos aclarar Y ya Desde tus palabras Directamente ¿Por qué te fuiste de Boca Y no pudiste arreglar La continuidad? Sabes que Para empezar ahora La conversación Esa pregunta Yo tuve un gran Un gran error En ese momento De no hablar Y no haber Dicho las cosas Como son En su momento Quizás Preferí El silencio Y el apartarme Un poco De los medios Porque bueno Obviamente Que se sabe muy bien Lo que Lo que maneja El mundo Boca A nivel periodístico También Entonces nada De repente Esquivé El hecho De sentirme Avasallado El hecho De sentirme De repente De tener que estar Exponiéndome A dar declaraciones Tras declaraciones Y quizás fue un error De mi parte No haber Dado mi Sentir Mi pensar En aquel momento Y cuál era La situación De aquel entonces Creo que El primer error Que cometí Fue ese Hoy día También manejo De otra manera Las redes sociales Quizás hubiera Podido haber dado Un comunicado A través de redes También Pero bueno Son cosas que se aprenden Con el tiempo Y con la experiencia Lo he manifestado En las últimas horas Cómo ha sido Y cómo fue ese tema Primero y principal Que Boca tenía La opción De hacer uso De una cláusula Que había Que me ligaba A la institución Y al equipo Por tres años Y no la hizo Creo que Si yo mal recuerdo Era yo Y Roncail De los que estábamos En esa situación Ronca también Pasó por un hecho similar La renovación Del contrato Se prolongó Recuerdo que Vinimos a esa final De Libertadores Todos muy amargados Pero bueno Yo tenía que resolver Mi tema Llegamos a Argentina Estuve una semana Tratando de Bueno De resolver ese tema Esa situación Recuerdo que Fuimos a muchas conversaciones Con Requejo Incluso ya sin El plantel ya De vacaciones Recuerdo haber ido A Casa Amarilla A las oficinas A hablar del tema Con Requejo Porque Angelicia Estaba de vacaciones Y bueno Pasó una semana Y dije a mi familia Bueno No vamos a estar acá Esperando a que Me resuelvan algo Vámonos a Uruguay Disfrutemos de la familia Disfrutemos de las vacaciones Y obviamente Que el disfrutar Es entre comillas Porque el pensamiento De lo laboral Uno no se lo saca De la cabeza Y cada día De las vacaciones Estuvimos pensando En esa situación De la renovación Del contrato Pasaron 15-20 días No renové el contrato Y llegué a la primera práctica Hasta la que yo no sabía Ni siquiera Dónde ir o no Porque yo no era Ya jugador de Boca Incluso pedí permiso Para ir a A presentarme Y ya me acuerdo Que fue aquella Pretemporada Que se hizo Donde tuve La oportunidad De contarle a Falcioni Y ahí Que todavía no tenía contrato De que me preocupaba El tema De si entrenaba Y me lesionaba Después que iba a pasar Entonces Esa primera práctica No entrené Y bueno Eso llamó La atención De los medios A lo que Esa misma tarde Me contacta Me contacta Vélez Dándome cierta Importancia Que yo no sentí Tener Durante esos días Desde que Terminó La final de Libertadores Desde que pasaron Esos 20 días De vacaciones Donde volví a Argentina Y tampoco tenía Una respuesta La verdad Este Vélez Me contactó Me hizo sentir importante Me hizo sentir parte De un proyecto Una institución seria también Una institución que peleaba Por cosas importantes Y bueno Al otro día Tuve esa conversación Con Falcioni también Donde le dije De la situación que tenía De que no me No me daban La importancia Que quizás Uno como persona En cualquier ámbito No solo en el fútbol Sino que en cualquier ámbito laboral De repente Uno Necesita sentirse Importante ¿No? Y bueno Le conté la situación A Falcioni Él también además De eso agregó Que cuando Orión Volviera al equipo Porque estaba lesionado Agustín tenía una lesión Como para un mes y medio Y Julio me dijo Que los jugadores Con él No perdían el puesto En Sanidad Así que cuando volvía Iba a volver a jugar Y a ser titular Entonces bueno Esas situaciones Llevaron a que A que bueno Que finalmente Diera ese paso Para bueno Para Arrimarme a la gente De Vélez Y así fue La realidad Y la situación Sebastián Pasado ya el tiempo Unos cuantos años ¿Crees que te terminás Yendo de Boca Porque Falcioni No insistió O porque Esto fue una Decisión Ya dirigencial Tomada de antes? No Dirigencialmente Tuvieron en su momento Para ser usado De una opción Que era muy económica Para Boca Y resulta que En aquel momento Requejo me decía Que me querían Pero que no tenían plata Y yo le decía Requejo Pero viste Mi contrato De que se trata De lo que es Y me dice No, no, no No lo vi Pero yo sentí Mucha indiferencia Ya te digo Mucha falta De interés En mí Capaz que En una de esas No estaba la intención De renovarme Esa es la realidad Eso es lo que yo sentí Bueno, después Pasado el tiempo Obviamente uno analiza La verdad No me arrepiento De nada Sí me arrepiento De la manera De que me fui Porque pareció Como que me fui De un día para otro Y la verdad No fue de un día para otro Sino que bueno Yo tuve Todas mis vacaciones Maquinando el tema Tratando de buscar Una vuelta Una solución Una salida Y que no sucedió Sí pareció Que fue un día para otro Porque me presenté En Ezeiza Y porque al otro día Estaba Se estaba saliendo En los medios Que yo ya había Estaba arreglando Con Vélez Digo, creo que hubiera Hubiera cambiado Sí algunas maneras Yo creo que hubiera Preferido Haberte contado esto En ese momento Y bueno Y no hoy día Pero bueno Son cosas que se aprenden Con la experiencia Y con el tiempo Uno va aprendiendo Ciertas cosas Y creo que En aquel momento Lo tenía Creo que sí Eran 22 23 años Hoy día Sí lo veo Como algo Que quizás Estuve mal Gonzalo Sebastián ¿Cómo estás? Gonzalo Zulí Te saluda Recién nombrabas A Roncaglia Facundo Roncaglia Hablas de tu situación También en ese momento Había una Una situación particular También con Darío Zitanich Que finalmente Terminó jugando Roncaglia no Esa final Se habló tanto De aquel partido Contra Corinthians Recordás El ambiente En la previa Cómo fue Ese día Que finalmente Terminó en derrota Y encima Con la lesión De Agustín Orión Recordás Pero sobre todo El día Y los días previos Con todo este tema De los contratos Y las incertidumbres Que había Dentro de un plantel Que semanas antes Era imparable Sabes que sí Que lo recuerdo A la perfección Incluso tenía yo Mi compañero de habitación Que era Roncaglia Que bueno Que más allá De lo deportivo Empezaron a surgir Temas contractuales Que yo creo Que hubiera sido Beneficioso para el equipo Haberlo resuelto Con anterioridad Para dar tranquilidad No solo al propio jugador Sino también A tus propios compañeros Creo que Esos temas Cuando empiezan A salir a la luz Cuando se empieza A estipular una cosa O la otra Creo que no No es bueno No es sano Y hubiera sido Quizás más productivo De repente Haberlo arreglado Y haberlo solucionado Todos esos temas Que tenían Sobre la mesa Con anterioridad Y con un tiempo prudencial A un partido Y a un evento Tan importante Como lo era Esa final de Libertadores Y sobre El final De ese partido Que terminó Con el anuncio De Román De que se alejaba Del equipo ¿Te sorprendió? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue El avión post? Sí, sí, sí Fue una sorpresa Para mí Para todos mis compañeros Recuerdo que Además del golpe duro Que tuvimos De haber perdido Esa final Luego en el vestuario Y post partido Román anuncia De su retiro Y bueno La verdad que sí Que fue algo Que nos pegó a todo ¿No? Creo que con el tiempo De todas formas Uno va tomando La mayor dimensión De las cosas Quizás en aquel momento El golpe Y el estado de shock Que teníamos Por el partido Uno no asimilaba Aún la noticia Pero bueno Hoy te das cuenta Que era el día Del retiro Que alguien anunciaba Un jugador tan grande Con tanta historia Y con tanta importancia Dentro de Boca Que anunciaba Que ya no No iba a jugar más Sí que Que hoy día lo veo Y era un Un evento Que quizás en aquel momento No me daba cuenta Ya te digo Por el shock del partido Por la angustia Del momento Y de haber perdido Esa final Seba ¿Cómo estás? Buenas noches Diego Shukogi Te saluda Un placer enorme Poder hablar con vos Quiero hacerte una pregunta De aquel entonces Y una pregunta De la actualidad Voy a arrancar primero Por la de ese momento Obviamente siguiendo La cronología De los hechos ¿Cómo era el clima Que se vivía En aquel vestuario? Perdón ¿Cómo era el clima Que se vivía En ese entonces? Porque se hablaba Que había Ciertas dificultades ¿No? No 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 impecable Impecable Te digo la verdad Y te suceden esto Y si no Te diría lo contrario La verdad Que fue un año En el que me tocó vivir Que fue muy bueno Había un gran grupo Obviamente Como todos los Ámbitos laborales Tenés preferencias Y más allegadas Con unos que con otros En mi caso Teníamos Quizás Nuestra bandita Matera Por decirlo de alguna manera Donde estaba Román Clemente Burrito Sánchez Miño Nico La verdad Que teníamos Una linda banda Y también estaban Los que de repente Se juntaban Más por otro lado Que era Arvisti Flaquito Schiavi Agustín Pero no nos llevábamos Mal ninguno Nos llevábamos todos Con todos Y no había ningún problema Y nunca pasó Nada La verdad Que fue un año Muy bueno Muchas cosas Se hablan En el entorno De Boca Muchas cosas Internas Del vestuario Que la verdad A veces Ni existen O a veces Es una cosita pequeña Que se hace Una bola enorme Pero ya te digo Desde mi experiencia Que me tocó vivir En ese año Fue un grupo De compañeros Bárbaros Que tirábamos Todo para el mismo lado Y que teníamos Una gran relación Entre todos Puedo garantizar eso Que conociéndolo A Walter Arvisti Que no toma mate Eso seguro La otra De la actualidad De Uruguayo En caso Que se dé La chance Justamente De retornar al club Y entendiendo Que Boca Hoy por hoy Cuenta con Un arquero Indiscutido Y que es de selección Argentina Incluso como lo es Esteban Andrada ¿Cómo imaginas Que podría Ser tu presente En el club? Porque A ver Sería pelear Un puesto Que hoy por hoy Parece tener dueño Sí Bueno La verdad Primero que nada Sería Sería un honor Un orgullo Y una satisfacción enorme Poder tener Esa oportunidad De volver a integrar Un plantel De Boca Y después La verdad Te digo No le tengo miedo a nada Me ha tocado vivir Muchas cosas A lo largo del tiempo Y en esta carrera Tan linda Que es el fútbol Que me ha tocado También Sobreponerme A muchas adversidades Y si fuera Que tuviera que tener Esa posibilidad De llegar a Boca De pelear un puesto Con Andrada Que sé que lo ha hecho De muy buena manera También Ya te digo No me tiembla El pulso Y confío mucho En cualidades Y confiaría mucho En una nueva oportunidad Una nueva revancha Que me estarían dando Y bueno Trataría de Aprovecharla al máximo Te digo la verdad Y sacarle El jugo Porque es algo Que como te dije En un principio De la conversación Quizá me quedó Con sabor a poco Y bueno Quisiera la verdad Que si tuviera Esa chance De pelearla A morir Con un accidente Seba Ayer fuiste duro En una respuesta En un tweet Con el expresidente Boca Con Daniel Angelisi ¿Qué concepto Te quedó de él En la época Que vos estuviste En Boca? Y la verdad No tuve ni relación Con Angelisi O sea Más que buen día Y buenas tardes Y quizás Algún buen provecho En algún almuerzo Que me haya dicho Pero No tuve casi Que relación En lo personal Yo con Angelisi Y eso es común En un equipo De fútbol Digo Vos has pasado Por varios Es común Que el presidente No tenga relación Con los jugadores Sí Yo entiendo también Que yo no era Vamos a decir O no tenía La importancia A nivel deportivo Que de repente Podría tener Agustín Orión Quizás Prefería acercarse Y pedirle una opinión A Agustín Que a mí Y lo entiendo Y es así Esto es así En todos los ámbitos Como te digo En todos los ámbitos laborales No solo en el fútbol De repente Uno no pesa tanto Entonces quizás A la hora de acercarse O pedir una opinión O algo No es considerado Y es válido Válido Yo que sé Válido No lo he visto Así No me ha tocado Solo me tocó ahí En ese caso También fue poco tiempo Un año Y la verdad Sí No tuve mucha Relación con Angelice Sebastián Mi nombre es Eduardo Fusaro Es un gusto saludarte Yo más que periodista En la historia En la historia De nuestro club Tuvimos un grande Como Oscar Washington Tavares Hoy DT De la selección Uruguaya No sé si vos Lo conociste Si lo conocés Si tuviste relación Con él Nosotros lo admiramos Mucho Y quería Una opinión Tuya Sobre él También Bueno La comparación Sí Siempre ha estado De lo que es Peñarol con Boca Boca con Peñarol Son dos equipos grandes Con grandísima historia Campeones de libertadores Campeones del mundo Mueve mucha gente Donde vayan Ya sea En la capital De donde son En el interior del país O a nivel internacional También Y por eso creo Que cabe La comparación Tanto con Peñarol Como con Boca Yo le encuentro Sí ciertas similitudes A la hora también De la idea De lo que pretende El hincha De lo que De lo que tiene que dar El jugador Dentro de la cancha Digo En Peñarol Se festeja más Un trancazo con la cabeza Que tirar un caño Entonces Boca en ese sentido También es parecido ¿No? Creo que sí Que hay muchas similitudes Muchas cosas que son Parecidas Sí Y después bueno Correspondiendo a tu pregunta En cuanto al maestro Sí ha sido La verdad que Que un factor importantísimo En el fútbol uruguayo En la selección Lleva muchos años Un proceso que 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 la verdad Lo han ido alimentando Este Creo que Que también Uruguay Bueno Hoy día es el equipo La selección más ganadora De Copas América Uruguay ha sido campeón Del mundo De repente Nos hemos conformado Con Con pasar a Fases de De bueno De cuartos de final En un mundial De llegar a una semifinal En un mundial Porque los años Han hecho de que Uruguay Este cae más lejos De eso Pero yo creo que sí Que con los jugadores Que ha tenido últimamente Uruguay Casualizares Cabani Godín José María Jiménez Bueno Puedo nombrarte Muchísimo En este proceso De selección Que lleva Tavares A mí me hubiera gustado Quizás Ver un Uruguay Más Como decirte Más competitivo Peleando más arriba No conformándonos Con la clasificación Al mundial Claro Uruguay venía De repente golpeado De mundiales Que nos tocó quedar afuera Entonces a la hora Que llegó el maestro Y nos dio esa continuidad De clasificar a los mundiales Aunque sea en el cofechaje Este Ha sido Ha sido Sí valorado Y bueno Y es un proceso Que lleva mucho tiempo ya Y que creo que sí Ha sido Ha sido muy beneficioso Y muy productivo Para Uruguay Aunque en mi opinión Creo que Con los jugadores que tenemos Sida para Para soñar en En grande Y de verdad Buenas noches Sebastián Mi nombre es Juan Pablo Un gusto tenerte En Conectados por Boca Yo Te quería hacer dos preguntas Por un lado Recién comentabas Que tenías buena relación Con Riquelme Si nos podés contar Un poco más Cómo es Riquelme Fuera de la cancha Y por el otro lado Qué opinión tenés De La Bombonera Que es un lugar Donde te ha tocado jugar Sí, bueno Primero y principal Me encontré Con una persona Que no me la imaginaba ¿No? Desde el primer día Que llegué a Boca Juan Me agregó A su grupo Más íntimo Me hizo parte De él Y de su convivencia Diaria Y creo que se fue Forjando una linda Amistad ¿Verdad? Uno no se lo imagina Cuando lo ve desde afuera Ese tipo de personas Uno ve el jugador Uno ve De repente Hasta declaraciones Con periodistas Y cosas así Que te hacen generar Una imagen Que en realidad No lo es Por darte un ejemplo Y hoy lo mencioné La tarde Una anécdota Que me sucedió a mí Llevaba un tiempo Ya en Boca Falleció mi abuelo Me tuve que ir De la concentración Y Román Me mandó un mensaje Tres de la mañana Que yo me fui en auto Por ruta a Uruguay Y me mandó un mensaje Tres de la mañana A ver si ya había llegado Bien a Uruguay Si ya había llegado Bien a destino Esas son cosas De grandes personas De grandes tipos Estar pendiente De la salud de uno Del bienestar de uno Fuera de la cancha La verdad que Para mí es un Fuera de serie Muy centrado en todo Cada vez que habla Román A mí me generaba Una admiración Y una certeza En cada cosa que decía Creo que Quien lo conoce En su núcleo más cercano Seguramente comparte Todo lo que te estoy diciendo En cuanto a su persona Creo que como jugador Está a la vista De lo que ha sido Y la grandeza que tiene Pero ya te digo Que como persona Supera por tres veces Más lo que fue como jugador Y Sebastián Hoy en la actualidad ¿Seguís manteniendo Contacto con Román? Sí, sí, sí Hasta el día Hasta el día de hoy Seguimos en contacto Obviamente que La distancia Hace que uno De repente Se prolongue Más en el tiempo De escribirse un mensaje De hablarse o algo Pero sí siempre Hemos estado en contacto Creo que hace por ahí Un mes Estuvimos hablando Incluso también Le dejé saber De mi situación De aquí a un mes Que justamente Es la fecha En la que estamos ahora Y bueno Nada Siempre en contacto Y en comunicación Y vos ahí en México Estás en Morelia ¿No es cierto? Sí, sí, sí Morelia que ahora Se llama Mazatlán A partir de hoy Claro Bueno Y sabes que Me encantaría Que nos puedas contar Más o menos brevemente Lo que puedas Por supuesto Sin comprometerte ¿Cómo es esa situación? Porque aquí en el fútbol argentino Estas cuestiones De equipo Sociedad Anónima Gracias a Dios Todavía no No ha entrado Pero en México Es muy fuerte Y de un día Para el otro Desapareció un equipo Se fue de la ciudad Va a otro lado A jugar Los hinchas Se quedan en el medio Y los jugadores También En el medio De toda esta situación ¿Cómo lo sentís vos? ¿Y qué es lo que nos podés contar? De esto que ha ocurrido Con el ex Morelia No, la verdad Que es complicado Difícil para entender Creo que nosotros Tanto en Uruguay Como en Argentina Nos hemos formado De otra manera Y acá es algo Que ya ha sucedido En otras oportunidades No sé si Con un equipo Tan marcado Como lo es Morelia Que tiene 70 años De historia Y una tradición Importante En arraigo De la gente Y quizás Es de los 7, 8 equipos Donde la gente va más Donde tiene mayor asistencia Y si es un golpe duro Para la ciudad La verdad Que la ciudad El equipo Era parte de la ciudad Y la gente Sí la noto Muy afectada Y es lógico También uno Como jugueta Yo llevo 3 años Y medio acá en Morelia Y siento el impacto El cimbronazo De decir Se va de la ciudad De donde es De donde nació De donde se creó De donde llevaba tantos años De historia La verdad que sí A uno le cuesta mucho Entenderlo Y si Imaginate para esa gente Que bueno Personas mayores Como de 50 De 60 años Que toda su vida Estuvieron yendo Y alentando el equipo Es raro Es raro Es raro Muy raro Pero bueno Nada más Que nos cuesta Nosotros adaptarnos Y acoplarnos A lo nuevo ¿No? Y tu situación De jugador ¿En qué cambia? En la mía No cambia mucho Por decirlo De alguna manera De alguna manera Porque Yo llegaba El tercer año De contrato Como estoy ahora En estas épocas Tenía la posibilidad De Bueno De quedar libre Aún me resta Un año de contrato Pero tenía esa Tenía esa Esa posibilidad Y en estos momentos Bueno Estamos evaluando Precisamente Algunas posibilidades Que hay sobre la mesa Incluida la de seguir Con el equipo Ahora se llama No se llama Morelia Se llama Mazatlán Pero bueno También entendiendo De que es un equipo Nuevo De que Todo va a ser nuevo Empieza desde cero A uno como jugador También le genera Un poco de duda De incertidumbre Y bueno Y la verdad Que estamos Estamos viendo Y analizando Con la familia A ver qué podría Ser lo que sea Mejor y más conveniente Para nosotros Seguramente Gonza Sí Sebastián Bien Te estaba metiendo Marce En el tema De la actualidad Con esta situación Que planteas Que podés pedir La libertad de acción Y demás Y con el momento Histórico Que vive Que vive Boca Con Román Alguien tan cercano A vos Como oportunidad Para poder Tal vez Como vos decís Pegar la vuelta Que estás dispuesto A resignar Más que nada En lo deportivo Para venir A jugar a Boca En tu carrera Poder tal vez Como bien decías Pelear Pero estar detrás En este momento De un arquero Como Andrada ¿Te parece un momento Para poder resignar cosas Para venir Y calzarte La camiseta De Boca Nuevamente? Sí Primero Decir y aclarar Román es un tipo Que no se va a basar En la amistad Para llevarte Se metió En un cargo Importante Y todos conocemos La manera De ser de Román Y la profesional Que es Y él va a actuar Como un profesional Más allá De alguna amistad Que pueda tener Con alguno De eso estoy seguro Y convencido Si le intereso A nivel profesional Él me contactará Y bueno Trataremos de buscar La manera Pero luego No mezclar La amistad Que uno tiene Y el cariño Que tengo Y admiración Y respeto Que tengo por él Porque no solo Como jugador Sino que me ha Me ha dado Muchas muestras De amistad Y cariño Y no quisiera Entreverar las cosas Y después nada La verdad Como te decía La chance De poder tener Una oportunidad Nuevamente Y poder tener Esa revancha Independientemente De lo que ha hecho Andrada Que sé que lo ha hecho De muy buena manera Y encima Con ahora Con momentos En la selección También Sabría que es Una posibilidad Difícil De hacerse Del arco de boca Pero como te digo Nada me ha sido fácil A lo largo de mi carrera He tenido que pelear Por muchas cosas Por muchos momentos Por pasar por muchas situaciones Y como te digo No le tengo miedo a nada Y daría peleas Hablando sanamente Una sana pelea deportiva Y trataría de buscar ese lugar Yo siento que En los momentos Que tuve la oportunidad De estar en el arco de boca Humildemente Sentí que lo hice de buena manera Que respondí Como tenía que responder Y bueno Si tocara esa oportunidad No le tendría miedo Y bueno Agarrarme de uña y diente De una oportunidad Que ya te digo Que me hubiera gustado Tener esa revancha Seba Grandes uruguayos Han pasado Por la historia de boca Y muchos Han dejado su huella Recordamos Al Manteca Martínez Recordamos También En el último paso Ahora hace poquito A Naita Nández Que se ha ido Coriado Por la bombonera entera Y con lágrimas de emoción Yo creo que Ha tenido un gran paso Nicolás Lodeiro Últimamente Y muchísimos Otros uruguayos Que han sabido Vestir muy bien La camiseta de boca A lo largo de toda su historia Nada más Enunció un par De la historia contemporánea Ahora Falta todavía Porque Uruguay Tiene gran presencia En la Argentina Y sobre todo Con jugadores De gran nivel Falta un arquero Que haga historia Con la camiseta de boca ¿Vos crees Que podés ser Ese gran arquero Ya con esta madurez Que adquiriste En estos últimos años? Mira yo siento Que como te lo dije antes Román lo dijo En un momento Si lo dejan a ir A Sosa Es un gran error Porque con Sosa Tienen arquero por 10 años Esa no me lo digo más Todavía me están quedando Dos años Esos 10 años Que anticipó Román Así que bueno El sueño No te lo quita nadie Soñar es gratis Así que es lo mismo Soñar en chico Que soñar en grande Y yo decido Soñar en grande Si surge la posibilidad De llegar nuevamente A boca Y de tener esa chance Obviamente hay que soñar Con grandes cosas Soñar con Con levantar copas Porque así lo requiere el club Si vas con sueños De mediocridad No cabés en boca Porque ya sabemos Lo que boca significa Entonces A la hora que surja Esa oportunidad Esa posibilidad De poder llegar a boca Nuevamente Soñar en grande Creérsela E ir por todo Y con qué Si ahora quiero Perdón Uy perdón Perdón Claudio No no Porque justamente Recordó aquello Que dijo Román Y yo tenía la pregunta Ya en En la boca Para hacerse antes Que él lo nombrara Digo ¿Qué siente ¿Qué sentiste vos Sebastián Cuando el tipo Que es el hombre Más importante En la historia De boca juniors Dijo lo que dijo de vos No es impresionante Es impresionante Aunque no me sorprende Porque yo conocí El Román Persona Y no me sorprende Que es un tipo De eso Donde Que dice Que dice lo que piensa Dice lo que piensa En su momento Y es blanco O es negro Y si tiene la oportunidad En sus manos De ayudarte Y colaborar con algo Las palabras De Román De aquel entonces No vinieron En un momento cualquiera Sino que bueno Faltaban 20 25 días Para finalizar El contrato Se estaba hablando Del tema De la renovación Y por eso Le consultan A Román En ese tema Y por eso Él dice lo que dice No fue en vano Ni fue algo Que tiró por tirar Sino que bueno Que él consideró Que era Ayudar a alguien Que él veía Como te digo Como te decía anteriormente Que él veía Que tenía las condiciones De repente Como para estar 10 años En arco en boca Y luego Y luego La segunda Que es la parte Afectiva Que manteníamos Que era A la hora de ayudarte Él te va a ayudar Porque es así La verdad que un orgullo Y una satisfacción Viendo de quién viene La verdad es algo De las cosas lindas Que nos han pasado En el fútbol Bien Y ahora Ahora sí entro Con la pregunta Y de darse Esta posibilidad De que vuelvas a boca ¿Con qué tipo de arquero Se estaría encontrando Ahora El hinche de boca? Porque bueno Obviamente En el paso De la carrera De cualquiera Incrementas Experiencia Madurez Pero en un arquero Fundamentalmente Es como que estás En una edad Casi ideal Esto parece Una frase hecha Pero es realmente así Y el arquero Superando los 30 Tiene Tiene una etapa De madurez Importante ¿Con qué arquero? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y en qué crees Que creciste En todos estos años? Sí Precisamente La forma De manejar Las situaciones Tanto fuera Como dentro Del campo Creo que mayormente Uno aprende A ese manejo De situaciones A ese manejo Quizás antes De repente Tenía que estar Corriendo para todos lados Y hoy sé Dónde ubicarme Y esperar el momento Justo Para actuar también Creo que Que uno Sí ha crecido En muchos aspectos En muchas áreas Y bueno Pero también Encontrarte Con un tipo Que sigues Teniendo las mismas ganas De siempre Y eso Creo que es lo que Lo que más me motiva A mí Me siento con más ganas Que cuando tenía 25, 26 años Gracias a Dios Físicamente Nunca tuve Un tipo De lesión grave Ni nada Más allá De algún parate Corto Por algo muscular De corto Te hablo De 10 días 8 días Nunca Nunca en mi carrera Paré más que eso Y eso me va a ayudar Seguramente Para Perdurar más En el tiempo Si bien el arquero Dura más que el jugador Su carrera Es más larga Pero creo que en mi caso Personal El tema De no haber tenido Lesiones Y de haber tenido Siempre una vida Una vida sana Siempre yo digo Que sigo un profesional Tanto dentro Como fuera de la cancha Y creo que eso es importante Para la prolongación De la carrera Y las ganas que tengo Como te digo Me siento con más ganas Que antes todavía De bueno De seguir jugando Y hacer esto Que tanto me gusta Estamos teniendo Una muy linda charla Con Sebastián Sosa El arquero uruguayo Que pasó por Boca En el año 2011-2012 Y te consulto Desde México Y la posibilidad Que te dejaba Tu carrera Los compromisos Con el equipo ¿Seguiste la campaña de Boca De este último Boca Que salió campeón Con Ruso? Sí, siempre Siempre estoy pendiente Siempre estoy Viendo la realidad De Boca Del fútbol uruguayo También Siempre estoy Porque bueno Donde estuve En los clubes Que me tocó estar Mantengo obviamente Ese cariño También Muy bien JP Seba Te hago una consulta Vos fuiste un privilegiado De ver el penal Que Riquelme picó Contra Deportivo Merlo Desde una vista Que no tuvo nadie ¿Cuál fue la sensación Cuando viste Que hizo eso? Creo que pasamos El horario Que protegía Que hijo de puta Dije Esa fue la primera La primera sensación De decir Que hijo de puta Que lo quiso romar Fue lo que dije Porque Sí, fue una sorpresa Una sorpresa La manera De tirar De ejecutar Pero bueno Creo que Después al final De cuenta Uno No se sorprende Porque Después que lo analizaba En frío Solo Román Te lo puede hacer Perdón 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 que me meta Pero ahí está Ahí me cuelgo La medallita Porque hace poco Seba Hicimos Una Una elección De los tiros libres De Román Y quien te habla Eligió Un tiro libre Perdido En Copa Argentina Ante Deportivo Merlo Me dijeron Pero ese fue El más importante Yo Bueno A mí me hubiera gustado Ese tiro libre Hablándonos Hablándonos de ese gol Ya ni se acuerda Ve que se miente Ni se acuerda Ah, no era el tiro libre No, eran definiciones Por penales Ahí está Bueno El penal que picó Bueno Pero hablándonos del tiro libre Ahora Porque del penal Hablaste Este Bueno Mira cuando puso la pelota Vos sabés que ya sabíamos Que era gol Ya sabíamos que era gol Cuando puse la pelota Bueno Esa Esa sensación Que te generan Esos tipos Que tienen esa pegada Exquisita Es única Creo que también Me tocó vivirlo Con el profe Pablo Bencochea En Uruguay El Tony Pacheco Cada vez que se paraba Enfrente de la pelota Como se para Román Sabés que algo puede pasar Y te deja esa sensación De De peligro Y de gol Y bueno Para ese gol Eso fue un golazo También Si no me equivoco Fue el palo del arquero El arquero salió corriendo Para el otro lado Tratando de De ganarle Y anticiparse a la jugada Y Román Y Román se la metió En su palo Si yo no mal No mal recuerdo Bueno Nosotros lo hemos disfrutado Perdón Una cortita Una cortita Porque estamos ahí En Copa Argentina ¿Qué te creeró? ¿Qué te creeró? ¿Qué te creeró? ¿Qué te creeró eso usted? No, no Porque a ver Fue un título Creo que fue el título Que Sebastián Tuvo protagonismo Pero paradójicamente Por la situación contractual No pudiste jugar la final ¿Qué te creeró eso usted? La verdad Sí, señor Claro Bueno Pero te perdiste De jugar la final ¿Qué sensaciones tuviste Cuando fue el debut De Oscar Ustari Que fue Quien vino a reemplazarte Como relevo de Orión Pero como Agustín Estaba todavía lesionado Tuvo la oportunidad Él de jugar Y consagrarse Fue tu campeonato ¿Cómo lo viviste Desde afuera eso? Una bronca bárbara Una bronca bárbara Imagínate Inexplicable Cómo se corta un torneo Y luego sigue Y continúa Una final Después Al tiempo La verdad Que fueron cosas Que tuve que Poner sobre la mesa Y una de las que más Me pesaba Era esa De poder Colgarme la medalla Pero después También Por otro lado Decía Bueno Como bien tú decís Yo me siento También parte de eso Creo que fui Parte importante Por el hecho De que fuimos A varias definiciones Por penales Y bueno Y nadie borra Como nadie puede borrar Lo que de repente Uno también pudo aportar Fue un momento difícil Tenía una bronca bárbara Cuando miraba La consagración Y que yo podía Haber estado ahí Pero sí me siento Partícipe Me siento campeón Y bueno Son como te digo Anécdotas Y cosas que quedan ahí Y cosas inexplicables Como lo fue Esa final Que se jugó Después de un tiempo Sebastián De darse la posibilidad Perdón De darse la posibilidad De llegar a Boca ¿Vos tenés Nacionalidad argentina? Digamos Doble nacionalidad también? Mirá Pasó que Que la empecé Estando allá En Rosario Yo ya tenía Había cumplido el tiempo Para Y los requisitos Para hacer la nacionalidad Y la empecé Estando en Rosario Al final de cuentas No la Bueno Sí la terminé Todo Y Pero no Cuando me Me contactaron Para Verificar mi domicilio Que tenés que estar Presencialmente Yo ya estaba acá en México Entonces no la pude Recibir Pero ya está todo El trámite hecho Ya está todo Aprobado Todo listo Por decirlo de alguna manera Falta que si El día de mañana Llego a la Argentina Notificar mi domicilio Para que Me vean que estoy ahí Me contacten Y bueno Certifiquen que estoy en persona En la República Argentina Bien No sería Un conveniente Por supuesto Es un dato no menor El que estás metiendo Porque Boca hoy tiene un límite Y está Está al límite Digamos Con los extranjeros Pero Seba No ocuparía Cupo En lugar En caso En caso de venir Yo quiero volver a Román Porque decíamos Nosotros lo disfrutamos En la cancha Vemos lo que hace En la cancha Y en los entrenamientos Era igual así De dejarte con la boca abierta Por las cosas que hacía Sí 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 Porque Siempre aparecía Alguna sorpresa O alguna Alguna cosa así Fue un año también Donde jugamos mucho Donde había mucha competencia Siempre fueron fechas Doble y triple Porque de repente Jugabas Sábado Marte y domingo Sábado, miércoles y domingo Entonces quizás A Román se lo cuidaba un poco Contra el físico Porque jugaba siempre Entonces De repente quizás No tuvimos la mayor cantidad De entrenamiento Pero sí Cada vez que hubo Un reducido Un fútbol o algo Siempre te aportaba Algo de esa magia Vos sabés que estoy Repasando las redes sociales Marce Y ha dejado Una muy buena impresión Sebastián Porque está todo el mundo Que vuelva Que vuelva Lo traigo Lo traigo Este Y estaba repasando Tiene nueve partidos Oficiales Jugado en boca Pero ha dejado Una impresión Muy buena Y la gente Lo quiere de vuelta Yo lo que te comentaba Anteriormente Un gravísimo error Mío y de mi parte Y que bueno Que con el tiempo Uno aprende Aprende de los errores No fue eso Que quizás No hablé O no te conté Toda esta historia En tiempo y forma Este Mantuve un silencio Prolongado Este Que en aquel momento Quizás creí conveniente Y hoy veo Que me equivoqué Y reconozco que quizás Hubiera Se hubiera actuado De otra manera Con el hincha Con la gente Que en su momento Corrieron mi nombre También en la tribuna Me acuerdo haber jugado No es oficial Pero un clásico Contra River Y ganar siempre Es importante La verdad que Que sí Que tengo el mejor De los recuerdos De la gente Y bueno Ya te digo Algunos de repente Que sí Que me da para atrás O algo Siempre te hablan De pecero Y de cosas así Pero bueno Obviamente Que no La culpa mía También por no haber De repente En tiempo y forma Haber aclarado La situación Cual era Sebas Sos arquero Pero me tiraste Un centro bárbaro Si jugaste un clásico Un clásico Que se jugó en Mendoza Y en el año 2012 Boca era Protagonista Y campeón En la primera división Y River estaba en la B Decime Cómo se vivió Eso dentro del plantel Y todo El ambiente Que vos veías En el hincha Boca Para esos clásicos De verano Bueno eso No se perdió Un clásico En aquel entonces En aquel momento No se perdió Un clásico Los ganamos todos Eso fue Fue un año Muy bueno Y bueno Obviamente Que después Tanta rivalidad Existe Y que De la desgracia De tu rival Uno también Llega a disfrutarla Entonces El descenso De River Es una marca Que le va a quedar Para siempre Para toda su vida Más allá Que gane Lo que gane Saga campeón De lo que Saga campeón River estuvo Una vez Y eso No se lo va a quitar Nunca Es una mancha En su historial Y en su historial No tiene manera De sacársela Y yo te digo Existe tanta rivalidad Que uno también Disfruta De las cosas malas Que le pasan A tu rival En el buen sentido De la palabra En el sentido deportivo Y bueno Sin incitar Tampoco La violencia Y nada por el estilo Sí señor Es el folclore Y se entiende En esto No hay nada grave No hay nada grave Bueno Sebastián La verdad Como casi todos Los uruguayos Muy amable Y muy instruido A la hora de hablar No estamos tan acostumbrados Y la verdad Que lo agradecemos mucho Estamos hablando Casi casi 45 o 50 minutos No sé si a alguno De los muchachos Le queda una pregunta Porque la verdad Que fue muy amable Sebastián Sosa Con quien estamos hablando Yo lo que quiero preguntarle Dale dale Veo que hay preguntas Vamos amigos Vamos Voy No yo Voy con una Dale pela Dale dale No nada Decirle a Sebastián Haber jugado en Boca En su carrera Por ejemplo Yo tengo la La ilusión De que él vuelva Al club Y vuelva a ser Ese arquero uruguayo Que le dijeron antes Que quede en la historia De Boca Es una ilusión personal De alguien que quedó Muy agradecido Con su actuación Si no llega a pasar eso ¿Qué fue Boca En su vida? Impresionante Impresionante Cualquier jugador de fútbol Quiere jugar en Boca Y de mi parte Haber formado Parte de su historia Haber participado En esos En esos dos torneos En esas dos copas Que se aportaron En la vitrina de Boca A mí me llena Orgullo Y satisfacción Como te digo Cualquier futbolista Quiere llegar a Boca Quiere estar en Boca Y quiere salir campeón En Boca Y bueno Yo cumplí esos sueños Yo los cumplí Como futbolista A mí no me lo quita nadie Eso Entonces La verdad Que para mí Me hizo el pecho Cada vez que digo Que jugué en Boca Seba Te quiero hacer La última De mi parte Vos El hecho De que puedas Llegar A pisar Tierra Argentina Nuevamente Y que estés En Boca Seguramente Y como hablaban Hace un ratito Del maestro Tavares Hará que Que el maestro Ponga los ojos En vos Obviamente Y sabiendo Que se acercan Las eliminatorias Cuando se reanude Toda la actividad Y el próximo mundial Que será en Qatar Llegarías Con una buena edad Para participar Obviamente De aquel mundial ¿Te ves con Posibilidad De estar ahí En Qatar El próximo mundial? Algunos me dicen Loco Porque para mí Al final de cuentas La conclusión que tengo Que al maestro No le gusto No soy su estilo Y no soy El arquero Que quizás El prototipo de arquero Que él pretende Porque gracias a Dios Hemos tenido buenos momentos A nivel personal Me fui de ese Boca Campeón de Copa Argentina Campeón del torneo Quizás no tenía La continuidad Que yo quería Pero pasé a Vélez Y en el mismo semestre Salí campeón Con Vélez también Del torneo Bueno Campeón del torneo Y me dejaron En el segundo lugar De mejor Se arma en el diario El país Votado por todos los periodistas El once de América Y quedé en segundo lugar Detrás del arquero Que había salido Campeón de las Libertadores Creo que tuve momentos Donde Consideraba yo Que podía haber tenido Algún tipo de Llamado a la selección Y nunca se dio Nunca se dio Te digo la verdad Me deja tranquilo Que Muslera Tiene mi misma edad Entonces Mientras esté Muslera Al frente de la selección El tema de la edad No va a ser Un no No va a ser un impedimento Así que Por ese lado Estoy tranquilo Pero bueno Ya te digo Yo siento que Por más que haga lo que haga Yo creo que No soy el tipo De arquero Que le gusta al maestro O al ayudante técnico O al entrenador de portero No sé Creo que tuve oportunidades Para haber podido Tener una convocatoria Al menos Y nunca se dio Así que De todas formas No desisto Como te digo Los sueños No me los quita nadie Y mientras Esté en carrera Y siga luchando Digo No rendirse Es mi lema ¿No? Así que trataré De seguir luchando Por ese sueño De la selección Sebastián El futbolista uruguayo Históricamente En la Argentina Fue muy querido Y en casi todos los equipos La verdad que dejan Buenos recuerdos Pero yo te consulto Porque en las últimas semanas O meses Han empezado A llegar declaraciones De futbolistas De la elite De la elite De verdad De Uruguay Los que juegan en Europa A ver Cavani Este otro muchacho Que juega en el Arsenal No recuerdo el nombre Ahora Torreira Torreira Que dicen La verdad quiero jugar en Boca Me gustaría jugar en Boca Tengo recuerdos Por ejemplo De lo que dijo Cavani Del Manteca Martínez Subiéndose al alambrado ¿Qué es lo que siente El uruguayo por Boca? ¿Por qué el futbolista uruguayo Se siente tan atraído por Boca? A mí en lo personal Me tocó crecer Viendo a Boca Campeón de todos Campeón de la Libertadores Campeón del torneo Haciendo récord de victorias Campeón del mundo Yo ponía El despertador Me acuerdo Esas finales Fueron como 6 de la mañana Una cosa así Y ponía el despertador Para ver a Boca Creo que Nada Justo cuando uno Empieza A ver el fútbol A entender el fútbol A sentir el fútbol Te toca ver Que la información Que llega de la Argentina Que llega mucha A Uruguay Hay un equipo Que se llama Boca Que gana todo Que arrasa con todo Y a uno le gusta eso Creo que Que un poco va por ahí La cosa Y obviamente Que después Esa bombonera Esa hinchada Que tiene Tiene muchos Tiene muchos factores Como para uno Querer estar Y formar parte De Boca Muy bien Perfecto La verdad que ha sido Un placer Escucharlo a Sebastián Ha sido muy amable Está allí en México Tratando de definir Su situación Y ha tenido La amabilidad De conectarse A este Conectados por Boca Que es una idea De cadena llena Para hacerle La cuarentena Más amena A los hinchas de Boca Seba Repito lo que dije Al inicio de la entrevista Me quedé con ganas De verte Con la camiseta de Boca Ojalá Te pueda volver a ver Ha sido muy amable Por haberte conectado Por Boca Bueno Nada Un abrazo grande A ustedes También Gracias por Tenerme presente Ahí Y bueno Quién sabe En cualquier momento Nos vamos a reencontrar Ojalá Y lo que vamos a hacer Es pedirle Cuando vuelva a Boca La primera nota Va a ser con cadenas Llena Dale por hecho Dale por hecho Así será Un abrazo grande Muchísimas gracias Un abrazo grande Gracias Un abrazo Chau chau Muy bien Dar a un gran arquero De la historia de Boca De la mano Tanta pasión Perecía un premio Beneficios Ceneces Si sos socio o socia de Boca Podés acceder a más de 1200 descuentos En 10.000 comercios De todo el país Restaurantes Tiendas Supermercados Ropa Lo que necesites Para quienes acompañan En las buenas Y en las malas Llega un nuevo programa De beneficios exclusivos Beneficios Ceneces Si sos socio o socia Ingresá con tu DNI En beneficiosceneces.bocajuniors.com.ar Y conseguí hasta un 50% De descuento En más de 10.000 comercios De todo el país Vos estás Boca también Cadero en Acción Comunica que frente a la situación De emergencia sanitaria Pro coronavirus COVID-19 Hoy más que nunca Tomemos conciencia Y viralicemos La responsabilidad Escucha Si te lavas muy bien Las manos con jabón Utilizas alcohol en gel Toses O estornudas Sobre el pliegue de tu codo Ya estás en modo prevención Estás llevarte las manos a la cara Desinfectas los objetos Que usas con más frecuencia Y ventilas bien los ambientes de tu casa También estás en modo prevención Ahora escucha bien Necesitamos que evites las reuniones Salir o trasladarte Por favor Viralicemos Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón Por recipientes fabricados en acero quirúrgico Infórmese en www.quininternacional.com.ar De lunes a viernes de 9 a 17 Telefónicamente al 4392-2468 O 155-007-2260 O 155-007-2260 Helados Italia Calle Cristianía 1723 Helados artesanales Teléfono 4466-1546 Envíos a domicilio Barrio Atalaya Isidro Casanova Para prevenir el coronavirus Es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos En www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Tanta pasión merecía un premio Beneficios Ceneices Si sos socio o socia de Boca Podés acceder a más de 1200 descuentos En 10.000 comercios de todo el país Restaurantes, tiendas, supermercados, ropa Lo que necesites Para quienes acompañan en las buenas y en las malas Llega un nuevo programa de beneficios exclusivos Beneficios Ceneices Si sos socio o socia Ingresá con tu DNI en beneficiosceneices.bocajuniors.com.ar Y conseguí hasta un 50% de descuento En más de 10.000 comercios de todo el país Vos estás, Boca también Fin de espacio publicitario En Cadena Ceneices La radio de Boca La cuarentena Y nos quedamos en casa Conectados por cadena Y dale oh Qué herencial Estarte loca Y con cadena Ceneices Voy conectados por Boca Con toda la información Con la voz que debería mostrar De mi boca del campeón Y dale oh Y la hinchada está de loca, y con cadena se me dice, voy conectado por boca, con toda la información, con la voz de usted, y mi boca del campeón. Muy bien, retornamos, un nuevo bloque de este Conectado por Boca, casi 7100 personas conectadas, un lujo que nos damos todas las noches tener del otro lado un montón de gente de todo el lado del mundo, y además la calidad de los entrevistados, porque realmente hoy hemos hecho dos entrevistas muy, pero muy buenas para que el que está del otro lado pueda disfrutar el programa. Y si estás pensando en leer en esta cuarentena, podés comunicarte con Akira Books, venta online de libros usados al 11-35-26-9984, 11-35-26-9984, también lo pueden buscar en Instagram como Akira, con K-Books. Todo Boca en Córdoba, la primera tienda exclusiva de Boca Juniors en el interior del país, compra alegría, regala pasión, dirección Calle Obispo Salguero, número 413, en Instagram, Todo Boca en Córdoba, en Facebook, Todo Boca en Córdoba, y también al WhatsApp, 351-7656-974, 351-7656-974, por ahora, solo venta online. Habíamos prometido que nuestro historiador iba a hablar de arquero, de un gran arquero de la historia de Boca, así que le doy el pase a nuestro querido Pelafusaro. Bien, amigos, ¿y cómo presentar a esta gloria de nuestra institución? Ustedes recordarán que había algún programa de televisión en donde los protagonistas, los jugadores, hacían un debate, un análisis sobre la fecha del fútbol argentino. Creo que fue hace unos 15, 20 años atrás. Y ustedes pensarán que eso fue, ¿fueron pioneros? No, no fueron pioneros. Nuestro homenajeado fue el pionero en esto. No solo defender el arco de Boca, sino analizar la fecha jugada y también tener que tener otra actividad, además de jugar al fútbol. Se llamaba Julio Elías Musimesi y es la historia de uno de los mejores arqueros de la década del 50, quien pasó a la historia como el arquero cantor. Fue el dueño indiscutido del arco de Boca por varios años, teniendo también destacada participación en la selección nacional. Nació en Resistencia, ciudad que por aquel entonces pertenecía al territorio nacional del Chaco, lo sigue siendo, el 9 de julio de 1924. Y desde muy chico practicó varios deportes, pero el que más le llamaba la atención no era el fútbol, y atención con esto porque pasó en varias oportunidades. Era jugador de básquet, al igual que otros grandes arqueros que hubo. En su caso, fue cuando el arquero de su equipo, del potrero, sufrió una lesión en medio de un partido, por lo que sus compañeros, al conocer sus habilidades, maniobrando la pelota, con las manos no dudaron y decidieron ponerlo a atajar. Bueno, ahí en Central Norte es el club donde él nació, que jugaba en la Liga Chaqueña, ¿no? Tras haber debutado a los 16 años en el primer equipo, al poco tiempo lo fueron a buscar desde la otra orilla del río Paraná, es que su siguiente destino fue en Boca Unido, ¿no? El recordado equipo todavía vigente de Corrientes. Su paso de tres años por el fútbol de la Liga Correntina le sirvió de trampolín para llegar a una institución que jugaba en el ciclo superior como Nielsen Boyd de Rosario. Con apenas 19 años de edad, comenzaba su gran carrera profesional. ¿Pero qué es lo importante? Llega a Boca Juniors y es la consagración. Luego de alternar buenas y malas campañas en su paso por Rosario, Mussimelsi, al poco tiempo se llegaba a Boca, donde arribó por gestión de un Alberto J. Armando, que poco después llegaría a la presidencia del club, conocería la hermosa sensación de ganar un campeonato. Y sí, bien solamente pudo ganar un título durante su estadía de más de 10 años en nuestro barco Ceneise. Lo menos no cierto es que fue el único arquero campeón del club en el largo periodo comprendido entre 1945 y 1961. Recordamos que ya hablamos de esa sequía en nuestra institución. Su debut fue el 26 de marzo de 1953 en un avistoso ante el Flamengo de Brasil, que terminó 1 a 1. Pero el debut oficial fue un par de semanas después, cuando el 5 de abril, el arquero, en el valioso empate, conseguido sin goles contra Rosario Central. Pese a sus buenos rendimientos en los 28 partidos jugados, la campaña salía mucho más floja de lo esperado. Boca apenas terminó séptimo entre 16 equipos y solo se salvó el año con sendos triunfos en los clásicos ante River, que venía de ser campeón y que en ese torneo retuvo su corona. Pero Boca le ganó 3 a 2 de visitante en el Monumental el 19 de julio, encuentro en el que fue clave atajando un penal, y 1 a 0 de local en la bombonera el 1 de noviembre. En 1954, ya lo contamos acá, no fue un año más en la vida de Boca, sucede que el título local logrado en aquel año fue la única alegría en el periodo comprendido entre los títulos de 44 y 1962. Ya la lejana, el lejano tiempo de la vuelta olímpica lograda en el 44, si bien no existía el exitismo y la histeria de estos tiempos en nuestro fútbol, se palpaba cierta presión por lo ver en una nueva estrella en el firmamento boquense, pero basado en una granítica defensa que tenía el protagonista de esta historia como última reserva, para evitar la caída del arco propio. El conjunto dirigido por Ernesto Lazzati, gloria del club, si las hay, pese a dar a contar, como ya dijimos acá, con una buena delantera, fue un campeón inobjetable. Al igual que había hecho en News on Voice, en Boca el tipo también se impuso rápidamente como titular, gracias a sus condiciones, su carisma, su personalidad ganadora, a lo que sumado a la particularidad de arriesgarse a jugar sin rodilleras y con las medias bajas, algo para nada común en un arquero en aquella época, le valió una gran popularidad. Pero ¿qué pasa? Por ser tan popular, no se valió solamente de lo que hacía dentro del verde césped, sino que para ello influyó también su condición de buen cantante de Chamamé, motivo por el que pasó a la historia con un apodo único e inolvidable, el arquero cantor. En esa faceta, la que se desarrollaba en espectáculos públicos, también en medios radiales, Julio Elías llegó a grabar una de las versiones más difundidas y vendidas de Viva Boca. Chamamé, que no compuso él, como erróneamente suele recordar, la letra es de Américo Cipriano y la música de Eduardo Paoloni, pero que sí cantaba, y así lo podemos escuchar. Cuando nuestra delantera, los goles suelen hacer, boca a boca, viva boca, cantan todos con primor, dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro, el que ataja es un cantor, que canta porque le gusta los llamamés de mi flor. Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor, dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Una verdadera... Sí, sé que dan ganas de gritarlo. Sí. Es hermoso. Fue un verdadero récord de ventas, y el estribillo que recién escuchábamos quedó definitivamente incorporado a la cultura nuestra, Ceneise, ¿no? Futbolera, gracias a esa interpretación. Sí, Marce, decime. No, no era yo, en este caso. Ah, bien. Bien. Bueno, hablábamos de esto. Bueno, también, como lo dije anteriormente, en plena actividad, como jugador de boca, llegó a tener un programa de radio en Radio Argentina, en el cual los domingos por la noche se juntaba con colegas de distintos clubes a analizar lo que había pasado en la fecha de primera división. Y al final, invariablemente, invitados por el carimático anfitrión, sus invitados terminaban junto a él entonando diversas canciones en un clima de camaradería que dejaba bien claro que la rivalidad terminaba a la tarde, una vez donde sonaba el pitazo final, algo que creo que hoy por hoy sería, no sé si imposible, ¿no? Pensar algo así. Habíamos dicho que hubo otro programa, ¿sí? Donde se juntaban a analizar los partidos de la fecha. Yo creo que hoy sería imposible, ¿no? Bueno, terminarían todos peleándose. Bueno, siguiendo con lo que fue su actividad futbolística, en el año 1956, Armando, que deja la presidencia del club, después volvieron en 60 para la segunda etapa, que duró 20 años, y lo bien que fue, ya lo sabíamos. Ese año, en el mediocampo, debuta otro de nuestros homenajeados, un pibe de inferiores llamado Ubaldo Ratín. El protagonista nuestro jugó 21 encuentros sobre 30 posibles, y en los otros nueve atajó Castro, al mismo tiempo que había sido una curiosidad, el suplente suyo en Neuls era el mismo suplente que tenía en Boca. En 1959, el que fue su último año en Boca, también apodado Gato, le decían, pudo atajar muy poco, en forma oficial, disputando apenas 7 encuentros en el torneo. Jean Valterromé atajó en nuevas ocasiones, y Osvaldo Ayala, un joven justamente chaqueño, surgido de inferiores, lo hizo en las 14 restantes. Por otra parte, este torneo recibió la única expulsión en su carrera, en el triunfo 1 a 0, ante Estudiantes de la Plata, y por último, su despedido oficial, el 7 de junio, con derrota en la Boca, 2 a 1, frente a Huracán. Más allá de aquel partido ante el Globo, la real despedida de Mussi y Messi en Boca, se dio en un amistoso disputado el 26 de agosto del 59, fue ante un combinado en Paraná con goleada. 6 a 1, en el que jugó los segundos 45 minutos, terminó así un ciclo brillante, que contó de 155 partidos, por torneo local, además de 2 por la Copa Suecia, y 64 amistosos. Un título en el recuerdo imborrable de grandes actuaciones, defendiendo uno de los arcos más grandes de América. Casi simultáneamente a su llegada a Boca, en 1953, Julio Lías, Mussi y Messi logró la primera convocatoria de su carrera para defender el arco de la selección. Llamado por el entonces técnico, Guillermo Stabile, que para quienes no lo conocen fue un gran delantero del fútbol argentino, que después fue técnico de la selección nacional, había agarrado como técnico a comienzos de la década del 40, y se mantuvo así hasta el Mundial de 58, también conocido como el desastre de Suecia. Jugando para Argentina, una vez, una anécdota frente a España, fue tan bueno el nivel del chaqueño en los encuentros ante este conjunto europeo, que el mismísimo, atención a esto el hincha de Boca, el mismísimo Santiago Bernabéu lo quiso comprar para el Real Madrid. Sin embargo, Mussi y Messi rechazó la oferta alegando que su amor por la camiseta de Boca podía más, y que eso no había cifra que lo superara. Dice Textual, me vinieron a buscar, es verdad, pero los dirigentes de Boca apelaron a mi sensibilidad de boquense. Me dijeron que por la misma plata tenía que quedarme porque era hincha y me quedé. fueron sus declaraciones muchos años más tarde de este hecho. De estilo volador y dotado de gran agilidad, más allá de la beta pintoresca del personaje, el nombre de este chaqueño aparece inevitablemente a la hora de pensar en los grandes arqueros que tuvo la Argentina en la década del 40 y del 50. Jugaba siempre de amarillo, una cábala tal vez, no, un estilo. Nos dejó el 4 de septiembre de 1996 con 72 años Julio Lías Mussi Messi o el gato o el arquero cantor a ese hombre que arrojó que fue ídolo en Ñuvel Sin Boca es simplemente un pequeño acto de justicia este reconocimiento. Un cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte azul en el arco de mi cuadro el que ataje es un cantor que canta porque le gusta los llamamés de mi flor boca a boca, viva a boca cantan todos con primor dale boca viva a boca el cuadrito de mi amor dale boca viva a boca el cuadrito de mi amor dale boca viva a boca el cuadrito de mi amor espectacular, eh espectacular así pasaba el reconocimiento del Pelafuzaro a Elías Mussi Messi uno de los grandes arqueros de la historia de Boca pero quiero jugar un ratito con ustedes ahora ya que estamos hablando de arqueros me gustaría que cada uno arme el podio de los arqueros que viven Boca Juniors así que pónganse a pensar les voy a dar un par de segundos el que menos arqueros así, rápido así, así, así esto es continuidad esto es aire no hay preparado podemos armar un productor que me conozco te hace dos programas Claudito si, por supuesto mientras van pensando los muchachos que locura 772 kilómetros dentro de un estadio y el otro terrible y encima aclaro de que está hablando del estadio perdón del estadio donde jugaba a los monarcas a Sinaloa donde van a jugar ahora que es no es el mismo club no es el mismo club donde jugó Maradona pero si es un club que está en la misma ciudad cuyo gobernador le hace perdón, es como si si, claro si ¿se acuerdan de Argentinos de Mendoza? claro una cosa parecida si si claro Argentinos Junior se fue a jugar a Mendoza si claro bueno, pero pero era Argentinos Junior o sea, está pésimo pero era Argentinos Junior este equipo dejó de existir si dejó de existir el que era del cuadro del Morelia cambió solamente cambió el nombre cambió el lugar imaginate el tipo porque tiene 50 años no es un club que nació ahora no es alguien de la de la MLS norteamericana vamos a poner una comparativa sos de Newell de Rosario y se va a jugar a San Luis o de Lanús y se va a Córdoba son más o menos los mismos kilómetros te estás yendo a Córdoba con otro público con otra gente una locura hay que salir más temprano para ir a la cancha hay que salir más temprano terrible lo terrible lo terrible es que le pertenece a un grupo ese grupo que es el grupo una de las televisoras más grandes de México si no estoy equivocado es TV Azteca el grupo no no TV Azteca es el dueño de Monarcas perdón la otra de Monarcas de la Contra y es uno de los grupos más poderosos de México así que dinero no le debe faltar tiene empresa de energía creo que es el grupo Salinas si no recuerdo mal lo hace porque porque una gobernación le pone plata y construye el estadio y se lo lleva para ahí cuyo gobernador bueno esos son los riesgos Arielito de ir a clubes como Sociedades Anónimas no comienzan a pensar como empresas claro claro es que es cambiar todo es todo eso va a ser otro público va a tener otro otro estadio va a tener otra gente cambian sus colores es una la verdad es es impensado para el argentino más allá de que sí una locura una locura porque es complicado de pensar en el fútbol pierde la razón social porque ese estadio desaparece los canteranos que tengan en el Monarca desaparecen porque no van a tener club más donde mostrarse más allá de que fueran solamente clubes de fútbol rompe rompe todo un esquema acá en Argentina sería impensado una locura una locura lo digo desde el club más chiquitito de un argentino que tiene su ciudad y que de golpe te dicen no me lo llevo de acá a 700 kilómetros no una locura una locura vamos vamos los monarcas claro en fin se vienen conectados por Morelia pero no pero no pero fuera el aguante a Morelia la ciudad podrían buscar el tema ¿no? y ponerlo ¿cuál? los piojos ah sí claro sí cómo no lo podemos poner lo que pasa es que después de YouTube me lo cortan me lo me lo me vuelve loco YouTube al otro día en YouTube ¿le puedo hacer una pregunta al operador? sí obvio 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 señor operador si Boca se va a a Miramar ¿usted lo seguiría igual? no sabe la cantidad de kilómetros que me he hecho hacer en la camionetita no no saquelo saquelo del aire saquelo del aire no 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 lo a ver yo creo que el bochero más allá es que yo se lo he preguntado a gente del interior y la gente del interior te dice no Boca es la boca lo he hablado con Cordobese lo hemos hablado con Claudito en Santiago del Estero uno de nuestros oyentes más más fieles es Pablo Cajal y si vos le preguntás si saca la boca de la boca que viene por ahí pobre socio y viene por ahí una vez sola por año por el tema de presupuesto y por economía y por lo que tiene vos le preguntás y te dicen no, ni loco salir de la boca es una religión y la religión yo de verdad no entiendo a estos tipos como pueden yo lo mato hay otro sentido de pertenencia en el fútbol argentino este tipo de situaciones llevarían a una a una a una protesta de los indios imagínense no hay manera no quiero ir a Boca porque Boca sería sin pensar pero quiero ir a un club chico que tiene no sé 3.000 hinchas y se inmolan en el propio estadio pero sin llegar a la mudanza hace 20 años Racing cuando fue privatizado porque fue más allá de que fue por una quiebra pero fue eso se convirtió en una sociedad anónima se acuerda claro era una cargada yo cargaba amigos el quilombo que se armó sí sí pero perdón perdón el caso de Argentinos Union que por ahí los chicos no lo conocen torneos y competencias se había hecho cargo del fútbol del club de alguna manera fue un contrato si no recuerdo mal limitado en el tiempo creo que era 6 meses o un año que estaba previsto ya que iba a ser así todavía Godoy Cruz no había llegado a Primera y hacer lo que soy y se habían acercado jugadores entre ellos el Toro Acuña Gaby Cedrés fueron los primeros digamos el primer lugar que tuvieron en Argentina y Argentinos Union se fue a jugar a Mendoza algo insólito porque sus hinchas se quedaron acá y lo acompañaban cuando podían pero la idea era llevar el fútbol a Mendoza una idea que había nacido como una idea de Carlos Ávila en el fútbol de verano claro el fútbol de verano había demostrado que Mendoza tenía un público sediento de fútbol y por eso llevaron a argentinos a jugar a Mendoza bueno no nos olvidemos que uno de los grandes impulsores de las sociedades anónimas deportivas fue Mauricio Macri sin duda y la copa sudamericana donde la jugaba Boca en Salta en Salta es verdad señor sí sí señor la jugaba en Salta es una realidad está bien que Boca tiene hinchas en absolutamente todo el país en todos lados y si quiere jugarla no sé en Arabia va a tener hinchas Boca pero obviamente que fue en ese momento fue algo de una discusión importante que Boca jugara de local allí en Salta pero unos partidos una cosa así como para hacer alguna acción cada tanto Copa Argentina algunos partidos yo lo veo bien yo lo veo bien el público del interior tiene la posibilidad de ir a Boca yo lo veo bien ahora lo otro es terrible te cambian tu y dicen gracias a tu tu himno tu escudo tu escudo imagínense que la mayoría de los clubes de Argentina son clubes de barrio claro hasta los más grandes salvo uno que se tuvo que ir del barrio rajando y terminó terminó cerca donde yo estoy viviendo ahora pero en general y hay otro que todavía lo está buscando al barrio y no lo encuentro pero en general son clubes de barrio si obviamente si 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 hasta los de Córdoba mismo barrio Alberdi hasta los cordobeses mismo y sobre todo en el interior hay mucha identificación además de con el club con el barrio donde está instalado cada uno de los clubes uno lo vive cuando viaja a las provincias cuando viaja a las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires cada uno tiene su barrio ya como tomado basta con llegar a Rosario y ver los lugares donde está pintado azul y amarillo y los lugares donde está pintado rojo y negro está todo distribuido claramente es algo que hoy sería impensado para el fútbol argentino y bienvenido sea esto de que todavía más allá de que Macri lo pensó y lo quiso ejecutar y estábamos en una línea parecería ser que ahora ha retrocedido un poco esa idea ojalá que continúe por este camino hoy no se hubieran podido sostener hoy las empresas hubieran vendido fusionado y claro imagínense la situación de hoy es un muy buen muy buen tema el que mete Arito Santos Tomé hoy toda empresa cualquiera de la que pensamos en Argentina está teniendo a reducirse porque no hay ingresos y empresas es ingreso y egreso no hay otra opción con lo cual imagínense hoy todas y de capitales nacionales no le vamos a echar a ver no es esto porque la de capitales nacionales también se van a tender a achicar lo que estoy diciendo es hoy si vos sos una empresa no te queda otra que achicarte por la situación que se está viviendo claro que sí es una situación de fuerza mayor claro que sí lo tenés que hacer los clubes al ser clubes no necesitan hacerlo ahora imagínense si fueran sociedad anónima estaríamos en la debacle total no olvídate habría clubes fusionándose empresarios comprando porque también cuando pasan estas cosas el gobernador de Sinaloa aprovechó porque es americanista el gobernador de Sinaloa yo lo he visto varias veces y ese tiene otros ingresos que esté por afuera de lo normal ¿no? por eso sí claro sí claro claro vos te podés decir claro tiene además otros ingresos que están muy pegados a la frontera exactamente con Estados Unidos obviamente que están utilizando algo si ustedes si ustedes yo ayer estaba mirando creo que en Televisa que estaban mostrando dónde está el estadio en el medio donde no hay nada ¿viste? como vos decís ¿acá hicieron un estadio a este muchacho? ¿cuándo la van a recuperar? claro en el desierto de Sinaloa mismo como dice JP no hay nada no hay no hay nada seguramente van a llevar a Boca no le toque ir a jugar ahí porque no voy ni en pedo no el partido se relata de estudio ya le voy a avisar por ahí va pero no sabe si vuelve por eso me voy a quedar acá por eso Sosita debía estar tirando centro porque era complicado una cosa a ver me pongo en el lugar de Sebas Sosa ahora una cosa es en Morelia y otra es en Sinaloa no es fácil la situación puede ir un Diego Maradona que es intocable ahora imagínense y no no tenemos que ir demasiado atrás en el tiempo o si un par de años pero acuérdense lo que pasó con Colombia hasta con la muerte de un de un jugador de la selección por un cartel porque había perdido Escobar exactamente son bichos bastante jodidos entonces yo me pongo en la situación de Sebas Sosa que veíamos muy muy contento con su foto ahí en el Skype que se conectó con sus luces como dice él imagínaselo yendo con la familia a Sinaloa y se complica ¿no? que se yo es para pensar para pensarlo y si no sé si es el futuro que uno le quiere dar a sus hijos ¿no? no y no sin lugar a dudas que no y mucho menos en este tiempo mucho menos en este tiempo y en este en particular lo que está pasando en Estados Unidos no es menor y justamente con el sector latino sí ahora antes de ir al el podio de arquero lo vamos a dejar para después del corte pero rápidamente ¿lo volverían a traer a Sebas Sosa? sin duda sí 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 es un buen arquero seguro yo se lo dije al aire a mí me encantó su estadía en Boca yo voy a decir lo que dije en aquel momento que me costó un montón de puteadas pero para mí era más arquero que Orión yo creo yo creo yo creo que es yo creo que es un arquero interesante más completo más completo que Orión en ese momento era un arquero que le podía pelear a Orión no sé si era más en ese momento sí quizás Orión tenía la historia ¿no? era un pibe joven él mismo lo dijo claro ahora si uno lo veía en cuanto a aptitudes como arquero me parece que una falencia grande que tenía Orión y siempre lo he dicho era las pelotas a los palos las pelotas abajo y Sebas Sosa ahí era mucho más que Orión me parece era Sebastián Sosa es el arquero que yo junto con alguna de Islas me acuerdo de una de Bono Burgos a Chiche Soñora que fue impresionante pero que ha tenido de las atajadas más impresionantes que vi contra Boca que fue en la Copa Argentina le agarró un bombazo increíble al Pipa Benedetto en un partido de Copa Argentina él jugando para central por supuesto y quiere el empate de Boca porque quedó eliminado sí recuerdo tremenda increíble insólito nos agarramos todos la cabeza fue en Córdoba ese partido no se podía entender la pelota que le sacó y fue Sebastián Sosa tengo que ser sincero yo no pasaba un archivo si esta nota se hacía 48 horas antes de hecho la respuesta que Sebastián Sosa le da a un hincha que que lo increpa en Twitter en el momento que se se divulga la palabra de él de querer digamos de hablar de su posible vuelta a Boca y él lo frena argumentando todo lo que nos contó después hoy cambió por completo mi percepción de lo que había sido su salida de Boca por lo que uno siempre piensa yo la voy a hacer fácil Gonzalito la prensa sabemos quien la manejaba entonces era mucho más fácil hacerlo quedar como pesetero como él mismo decía y si alguno me dice pesetero si claro pero está claro que yo creo que hoy Sebastián Sosa no va a salir a decir lo que dijo si no fue lo que pasó no tiene sentido fue duro con el presidente Angelici porque lo trató de a ver como siempre no no que lo boludió que lo boludió claro exactamente que lo boludió tal cual tal cual acá no dijo esa palabra pero lo dijo en twitter personalmente si si lo dijo si si había bueno yo tengo que hablar lo puedo hablar desde conocerlo por el barrio es público estudié con la señora de Sebastián Orión y tiene una personalidad bastante complicada Seba Agustín Agustín Orión ya sabemos todo lo que se dijo no vamos a entrar en esa porque hay un Sebastián Orión también si si el hermano pero digo que tiene una personalidad también también y fue presidente Club Midland yo lo voy a decir fue un juguero arquero que a mí nunca me agradó pero reconozco que el haber estado tantos años al frente del arco de boca algo tiene que tener no es para cualquiera la cantidad de años que ha estado Agustín Orión pero repito para mí inclusive en ese momento cuando se lesiona Orión yo dije bueno agarra el arco Seba Sosa y no lo larga más después tendrá que ver el tema de la dirigencia sabemos también la buena relación que tenía Sebastián Sebastián mira vos Agustín Orión con la dirigencia eso también es vos populi y que un poco lo dijo Sosa si de alguna manera lo dijo pero bueno son 2-0 bueno muchachos Sosa lo que le agrega que por ahí es una de las pocas falencias que tiene Andrada que es el tema de los penales Sosa estando en boca tuvo 3 series de penales donde le fue bien si hoy claramente Andrada es indiscutible en el arco de boca obviamente ahora tampoco está garantizado que se quede entonces por ahí puede ser una buena opción Sebastián Sosa si les parece que vayamos a los himnos y cuando volvemos vamos a elegir nuestro podio de arqueros si les parece dale vamos estás escuchando Cadenas en EIC la radio de boca Tanta pasión merecía un premio Beneficios Ceneces Si sos socio o socia de boca podés acceder a más de 1200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país Restaurantes tiendas supermercados ropa lo que necesites para quienes acompañan en las buenas y en las malas llega un nuevo programa de beneficios exclusivos Beneficios Ceneces Si sos socio o socia ingresá con tu DNI en beneficiosceneces.bocajuniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país Vos estás Boca también Cadena Cenece hecha por y para bosteros www.cadenacenece.com La radio de boca La radio de boca ¡Vamos, vamos, vamos, loboteros! ¡A respetar la cuarentena! ¡Y nos quedamos juntas! ¡Conectados por cadena! Último bloque de este Conectados por boca les quiero comentar les quiero comentar que si están necesitando servicio técnico de PC y todo tipo de equipo electrónico comunicate con Luis al 11-37-56-47-70 reparaciones e instalaciones PC no ductable mantenimiento lentitud atención remota diseño y alojamiento de sitios web Whatsapp 11-37-56-47-70 y preguntas por Luis y si estás necesitando moverte por Cava servicio de mensajería puerta a puerta en Cava por 450 pesos a provincia consultar tarifas viajes programados mampara de seguridad por COVID-19 baúl con amplia capacidad viaje con espera consultar no se cobra por bulto ni vuelta de provincia te comunicas con Marcelo al 11-62-17-96-06 11-62-17-96-06 quiero leer un par de mensajitos de la línea de oyentes que nos han llegado que ya voy a abrir ella y dice lo siguiente hola chicos soy Silvio Ojeda que grande el patrón ídolo hola soy Claudia de Siderio esos equipos tan ganadores te daban seguridad uno sabía que si iba perdiendo lo empataba o lo daba vuelta que grandes somos que de glorias cuídense mucho excelentes notas con Patrón Bermúdez y Sebastián Sosa quiero decirles a todos que este mes en este mes inolvidable que Boca verdaderamente mandó a la Bea River de la mano de Pasarela Bostero y de Ley y de Almeida que dijo que le dimos el último empujoncito lo real es que en los tres años de promedio sobre 18 puntos en juego Boca ganó 13 o sea que con un punto más los descendidos se salvaban dice Dieguito de Flores hola amigos les cuento que Musimesi tenía una cantina en Morón y yo de chico hoy ya tengo 43 pasaba por la puerta y veía que estaba llena de póster de Boca lástima que después demolieron ese lugar soy Leo de Morón creo que en Facebook hay fotos del lugar y voy a buscar y se las voy a pasar muy bien ¿están preparados para armar el podio de los arqueros? tengo un dato para tirar antes de los arqueros para entender la importancia del arco de Boca desde 1938 al 2006 salvo un pequeño lapso entre el 50 y el 53 pasaron por el arco de Boca que fueron titulares 8 arqueros Claudio Baca del 38 al 50 jugó 219 partidos Julio Lías Musimesi que fue de quien habló el pela recién de 1953 al 59 157 partidos lo siguió Antonio Roma del 60 al 70 con 331 partidos Rubén Sánchez que empezó siendo suplente de Roma y en el 71 se hizo cargo del arco hasta el 75 jugó 219 partidos Hugo Orlando Gatti del 76 al 88 con 417 partidos lo siguió el mono de 1988 al 96 con 400 partidos Córdoba lo continuó del 97 al 2001 con 162 partidos Abondancieri que primero fue titular y después fue el suplente de Córdoba del 97 el 2006 294 partidos es decir que en casi 70 años Boca tuvo apenas 8 arqueros que disputaron 2200 partidos un dato no menor un gran dato es una realidad teniendo en cuenta que los años que a Boca le costó encontrar un arquero firme fueron los peorcitos por así decirlo o donde no se peleó tanto así que tratemos de retener Andrada sería ideal sería ideal para que se vaya Andrada va a tener que llegar una oferta muy fuerte sí por supuesto por supuesto pero bueno es algo que puede llegar a pasar si Andrada mantiene ese nivel pero bueno y Orión también jugó más de 200 partidos oficiales en Boca Orión también con lo cual también está dentro de esa elite de arqueros que jugaron un tiempo importante yo lo decía independientemente de que no sea de mi gusto personal le tengo que reconocer a Agustir Orión la cantidad de partidos que estuvo al frente del arco de Boca es muy bueno es muy bueno es muy bueno lo que lo que marcás Claudio porque más allá del gusto el respeto por un arquero que ha estado tanto tiempo al frente del arco de Boca y a ver tiene tiene campeonatos ganados con Boca por eso o uno lo tiene correcto tiene un campeonato invicto con muy pocos goles en contra sí claro claro más allá del gusto más allá del gusto personal yo lo reconozco a Orión y quizás a mí me hace más ruido como persona y como arjero si quieren pero bueno es un tema personal lo mío pero no dejo de reconocer la cantidad si un tipo estuvo en un club como Boca durante 203 partidos atajando en ese arco algo tenía no tenga duda y creo no pero creo soy yo creo sabes que Claudio que la mejor noche la noche que todos recordamos de Orión que es la de Nacional de Montevideo creo que premia tanto esfuerzo ¿no? un tipo que nunca fue tan nunca fue idolatrado por la gente y si es la desgracia que tuvo Orión Gonza es lo que vino después ¿no? aquel fatídico partido con Independiente del Valle que cuando uno decía bueno ya está listo Orión al final dudamos pero es el Orión era consagratorio claro claro apareció el Orión de Independiente del Valle y tiró a la mierda si se quiere lo que había hecho con Nacional pero bueno tuvo esa mala suerte si se quiere pero aparte pensemos también que entre la salida de Abondancieri o de Caranta mejor dicho que era un arquero que parecía que se consolidaba para Boca y después terminó saliendo por cuestiones nunca que nunca fueron aclaradas Boca estuvo en tres años buscando un arquero que después permaneció casi cinco años en el arco de Boca como Fórión y nadie se podía hacer cargo del arco de Boca fueron años donde no se peleó para mí marca un punto en la línea histórica Boca yo siempre digo que es un club como pocos que tiene a través de no más de diez arqueros sin ponérmelos a contar que marcan la línea de tiempo de la historia del club desde Tesorieri hasta creo que hoy no está todavía muy definido por lo menos a lo largo del tiempo Andrada claro que se va a consolidar o que por lo menos va en camino de si no se va de Boca pero es poco tiempo claro me parece que Orión si entra en esa línea me parece que después de Abondancieri me parece que el último arquero de Boca con continuidad es Agustín Orión sin duda pero bueno ya que estamos hablando de arqueros se anima voy a comenzar por el más chiquitito que ha visto menos Dieguito Shudkowski si tiene que armar el podio de los que vimos ahí está no no ya lo contestó de los que vimos obviamente Dieguito ¿le anima a arrancar? a ver voy a arrancar voy a hacer mi podio y el arquero que va a ocupar para mí el primer puesto es un tanto polémico por así decir porque seguramente lo tengan todos a Córdoba como el gran arquero de la historia de Boca yo lo voy a poner al pato Abondancieri sinceramente porque después voy a explicar por qué primero lo voy a poner al pato Abondancieri segundo a Córdoba y tercero a Andrada a ver lo marco de la siguiente forma el pato Abondancieri es el arquero que yo viví en mi infancia o sea yo siempre cuento que aquellos primeros campeonatos que yo ubico dentro de mi memoria es a partir del año 2003 cuando yo ya tenía 5 o 6 años y fue las primeras veces que vi a Boca realmente un partido porque antes mucho no veía lamentablemente era muy chiquito y por eso yo cuando atajaba con mis compañeros en el recreo gritaba el pato cada vez que me tiraba un palo que era en realidad un buzo o una mochila de colegio segundo lugar como dije lo vi a Oscar Córdoba por lo que me inculcaron por todo lo que me contaron de él por después los videos que vi y entiendo que es de de los arqueros más importantes de la historia de Boca sobre todo por la época durada en la que vivió y por tercer lugar lo pongo a Esteban Andrada porque creo que puede llegar a ganarse ese lugar siempre y cuando permanezca en Boca pero también lo ayude el hecho de que el equipo se consagre en algo más importante que definitivamente es una copa libertadores creo que es lo único que le podría faltar a Esteban Andrada para tener ese golpecito de horno final y poder ser el arquero de estos tiempos de Boca ¿no? obviamente entendiendo que Agustín Orión tampoco fue un arquero que me encantó pero creo que se ha ganado esos cinco años en la primera de Boca y nadie le ha podido quitar el puesto en ese tiempo Muy bien después de la opinión bilardista de Guito Yulkovsky le paso la posta al amigo JP Yo el primero sin lugar a dudas fue el arquero con el que crecí yo atajaba con su uso ¿Y alguna vez se fracturó o no? Nunca Ah ok Nunca Se ve que en esa época era un buen arquero Claro que era un buen arquero Primero Navarro Montoya Segundo Córdoba por lo que fue fue un arquerazo completo que le costó empezar en Boca pero que después con el tiempo logró meterse en la historia de Boca y tercero sin dudas Abondanziri por todo lo que creció porque llegó siendo un arquero joven que no sabía pegarle a la pelota con con mis amigos decíamos el pato apunta a la derecha porque va para la izquierda le pegaba muy mal y terminó siendo un arquero que asistía desde el arco sin duda sin duda así que ese es mi top 3 tampoco vi muchos Muy bien le voy a pasar que ha visto un poco más al Pela Fusaro para que haga su su podio de arqueros de Boca Bien poner primero y segundo para mí sería herir mi corazón así que Córdoba Gatti Gatti Córdoba en el mismo lugar y después creo yo que abajo de ellos viene para mi gusto el pato Abondanziri por todo lo que dijeron y nombrando en carácter de historia al Tano Roma haberlo visto claro por supuesto por supuesto Gonzalito Zuli bueno a ver ya me lo ya me lo nombraron a ver primero yo lo pongo al pato Abondanziri para mí es el arquero el arquero más decisivo en la historia de Boca en distintos títulos importantes al punto creo que lo dije en alguno de los últimos programas que tiene un récord difícil de igualar es el arquero que hizo el único arquero hasta el día de hoy por lo menos que que marcó un gol para que Boca sea campeón en la final frente a Pumas una definición en la que se cansó de que sus compañeros sobre todo los más experimentados como Guillermo y Palermo erren los primeros para ganar una definición que él atajaba y lo corrió al negro y barra y patió él lo pudrió y la ganó él de guapo me parece que esa noche fue consagratoria además de todo lo que hizo arquero figura en la final contra el Milan aparte de los penales y que se superó como bien decía JP no solo en la pegada sino me parece en todo lo que creció como arquero desde que llegó a Boca y desde que estuvo tras la figura de Oscar Córdoba hasta que hasta que se terminó yendo como como un gran ídolo después estuvo la otra vuelta pero bueno eso quedó más para la estadística segundo yo lo pongo a Córdoba sin dudas gran arquero de Boca me parece que le faltó tiempo para quedarse con el primer lugar y en el tercer lugar voy a coincidir también con JP no en el puesto pero sí voy a poner al mono aquí fue como también mi referente en aquel momento en el arco de Boca una época en la que acumulé ídolos que para conectados por Boca son más polémicos que otra cosa pero eran mis ídolos y los tengo que respetar tengo que ser consecuente con mi niñez muy bien perfecto y le voy a invitar lo voy a invitar ya me salió de los carros Le voy a invitar al operador a que también vote su podio de arqueros Córdoba El Pato y MN muy bien perfecto ha elegido el operador y lo tengo que elegir era el buzo y guarda y guarda que yo los puedo sorprender el buzo de la infancia con pese a que lo considero me hizo perder unas cuantas cosas sobre todo una y siete una y siete de la marca de él que bueno esa es la que más dolí pero bueno la que más me dolió digo pero bueno que va a ser ya está creo que ahora cambió porque me parece que Adela se revirtió capaz que era la energía puede ser puede ser puede ser que estaba bien fluido pero bueno le doy el pase a Marcelito González para que también elija su podio 3-2-1 a ver Andrada a mí me parece que es un monstruo ojalá se quede se quede tiempo y logre ganar porque en condiciones me parece de lo mejor de lo mejor de lo mejor ese es el tercero el segundo porque lo vi muchos años y la verdad que fue un arquero con errores porque tuvo errores pero fue un arquero fantástico el mono y el mejor y el mejor de todos es Córdoba yo no tengo ninguna duda el arquero más completo que vi en toda mi vida con perdón al Pato Bondancieri que ganó un montón y que fue importantísimo pero en mi podio de gustos de arquero no entra es más no entra ni siquiera en una quinta posición muy bien y me toca a mí cerrar este podio de arqueros yo voy a correr lo que son títulos de lado y me voy a referir a estilos de arquero que a mí me gustaron que me parecían los más completos para mí el uno es el loco Gatti el dos es el mono y el tres es Oscar Córdoba también estoy dejando afuera al Pato que nos dio un montón de alegrías pero me parece que como arqueros para mí el loco fue lo más grande que yo vi en la historia de Boca sin duda y lo estoy analizando por lo que hizo adentro de la cancha nada más porque si me pongo a analizar lo que ha hecho afuera quizás no lo pondría ni en el podio pero para mí Gatti el mono y Córdoba han sido los tres mejores arqueros de la historia de Boca y se nos fue el programa muchachos yo sé que Oscar Rojaicú se quería conectar porque está caliente con alguno de los integrantes de conectados por Boca no sé por qué pero me llevó ese rumor pero seguramente mañana lo tendremos porque no lo podemos dejar está enojado me dijeron que está enojado Oscar me dijeron que está enojado pero bueno no sé con cuál de los integrantes de conectados por Boca será que está caliente Oscar seguramente mañana tendremos la voz de nuestro amigo paraguayo que se ha hecho ya un clásico de conectados por Boca pero como la grilla lo manda tenemos que ir cerrando el programa para no desvirtuar y no correr los programas y además para ser respetuosos de lo que le pedimos al resto de los programas que hagan ya yo respeten los tiempos se los pido por favor porque si no los tenemos que terminar cortando para cuando arrancan los programas en vivo así que siendo respetuoso eso voy a comenzar a despedir a todo el equipo de conectados por Boca y nos reencontramos mañana tremendo programa el de hoy tremendo eso sigue Claudito abrazo grande para todos la verdad que como siempre digo estoy muy contento de participar en este gran programa que es conectados por Boca lo digo siempre inesperado pero a la vez orgulloso del trabajo que venimos haciendo entre todos un abrazo para todos y que tengan buenas noches muy bien amigo JP nos reencontramos mañana será esta mañana gran programa dos grandes notas y justo que hoy hablábamos con Seba Sosa 3 de junio del 2012 Boca le ganaba 5 a 4 a Deportivo Merlo por penales la definición más importante de la historia de Boca en cuanto a penales para Gonzalito Zulli exacto se había sido cuidado de lo que había elegido se ha contado lo que había elegido se da cuenta yo se lo atajaba a Ciedrich y Riquel me se animaba a picarla saludos y aguante Boca muy bien despido ahora al Pela Fusaro nos reencontramos mañana Pela gran historia la de Musimesi hoy gran historia espero que los oyentes la hayan disfrutado gran programa con grandes protagonistas y como digo siempre este acompañando siempre en esta pandemia a la gente de Boca y es bueno para un hincha de Boca no hay nada mejor que otro hincha de Boca Boca es esportivo ganar siempre chau felicidades muy bien muy bien Gonzalito Zulli nos reencontramos mañana chau hasta mañana si tienen oportunidad vean la charla que Gallardo tuvo con los juveniles de River donde tiene escobillones tiene artículos de limpieza colgados en la pared de su casa del serio lo digo búsquenlo porque así 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 lo que manda a hacer así después debe ser que tiene una una obsesión con la limpieza de toda la mugre que hace claro también lo atrapa en las paredes ¿no? puede ser puede ser un símbolo de claro porque de verdad si no sale si no sale y está en cuarentena es mínimo lo que con lo que limpias muy bien perfecto vamos a buscar abrazo Gonzalito Arielito nos reencontramos mañana nos reencontramos mañana Claudito yo me quedé pensando y estoy mirando y estoy googleando la gente de del monarca me quedé me quedé me quedé porque hay gente que se que se trató el estadio tiene el logo y le desaparecieron el equipo yo te juro yo me muero la verdad me muero solamente pensar eso me muero son hinchas de boca usted no sabe que todo el mundo es hincha de boca esas cosas pasan para que la gente vuelva a su lugar de origen obvio todavía tienen la camiseta de boca es verdad vamos a mandársela es verdad es verdad saludos hay gente de México escuchando así que si alguno es del monarca también y de boca no sé la verdad que es una pena que un equipo de fútbol desaparezca por la decisión de un dueño una locura igual manda a hacer el single para mañana vamos los monarcas vamos los monarcas mañana no mañana para usted ya estoy perdido mañana la Zumprezuli no 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 el jueves el jueves el jueves tenemos un tiempito más que estamos muy bien bolas ah bueno abrazo gente hasta mañana pero bueno veremos a lo sumo lo habrá llamar a más de 25 teléfonos para encontrar la Zumprezuli Marcelito González nos reencontramos mañana hasta mañana Claudio un abrazo grande enorme programa otra vez más de 7000 personas pasando la media noche 7000 conectados pasando la media noche eso es muy importante muy grande mucho más de lo que nosotros que creo que no nos podemos dar cuenta aguante boca y aguante cadenas a me dice chau muy bien han pasado Sebastián Sosa en una lindísima nota de casi 50 minutos y una persona como el patrón Bermúdez que vaya si lo vivió a lo boca porque a lo boca se vive mejor chau buenas noches Vamos, vamos los boteros a respetar la cuarentena y nos quedamos juntas conectados por cadenas y dale oh que chau estaré loca y con cadenas se me dice voy conectado por boca con toda la información con la voz que veré en vos y en mi boca de campeón y la que y la que en la y con cadenas se me dice voy conectado por boca con toda la información con la voz en el p de mi bota de campeón ¡Gracias por ver!